¡Gracias por ver el video! Para dar inicio con la sesión del día de hoy, ¿ok? Muy bien, la clase ya ustedes tienen conocimiento de la sesión del día de hoy, ISO 14001. Vamos a hablar el día de hoy de esta norma internacional muy importante porque hoy en día se tiene bastante consideración ya con la protección del medio ambiente, ¿no? Entonces, las normas internacionales han cobrado, pues, una real importancia y prevalencia en la actualidad. ISO 14001, 2015, es la tercera versión de la norma, ¿no? La tercera versión, 2015, hasta el momento. Esta normativa nos trae consigo dos aspectos importantes en el objetivo, ¿no? El objetivo del sistema de gestión ambiental nos habla de dos cualidades importantes. Una que es la protección del medio ambiente y la otra es responder a las condiciones ambientales cambiantes. O sea, me está direccionando dos aspectos que son claves y fundamentales. Primero, ¿qué vas a hacer tú para proteger al medio ambiente? Y lo segundo, si algo pasa, ¿no? ¿Cómo tú vas a responder a esas condiciones ambientales cambiantes? O sea, simplemente no te dicen, protege el medio ambiente, sino también prepárate. Porque en cualquier momento puede pasar algo y tú tienes que saber responder, ¿no? Saber responder ante esa condición cambiante. O sea, te dice por dos lados, por dos caminos, la protección y también la respuesta. Proteges y si pasa algo, ¿cómo tú vas a responder? Y eso ya lo vemos, por ejemplo, en el requisito 8.2, donde nos habla de la preparación y respuesta ante una emergencia, ¿no? Pero básicamente es eso el objetivo del sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001 en su versión 2015, ¿ok? Entonces, dicho esto, sabemos de que toda norma internacional ISO 14001, 9001, 45 y todos los estándares internacionales tienen ya el enfoque también del ciclo PHBA, ¿no? Que es planificar, hacer, verificar y actuar en este caso. Entonces, el requisito 4 que está descrito por las cuestiones internas y externas, tenemos las personas interesadas, ¿no? Las necesidades y expectativas también, en este caso de los trabajadores. Tenemos el alcance del sistema de gestión ambiental, el requisito 4.3. Tenemos ya la parte de la planificación, que es el requisito 6, básicamente. En la ejecución está el requisito 7, requisito 8. En la verificación, la evaluación del desempeño, requisito 9, donde verificamos cumplimiento ya de requisitos legales, por ejemplo, ¿no? Seguimiento, medición, evaluación. Y, finalmente, la mejor, en el requisito 10. Pero acá hay algo importante porque en el requisito 5 es donde tenemos al liderazgo y compromiso, ¿no? Creo yo el más importante de tu sistema de gestión, ya que con el liderazgo y compromiso, que debe tener la alta dirección, debe de guiar, debe de direccionar, debe de llevar su sistema de gestión, en este caso del medio ambiente, para el cumplimiento de los requisitos legales relacionados a esta materia. Entonces, el liderazgo tiene una real importancia acá, cobra una real importancia en la cual se tiene que trabajar de manera articulada desde la alta dirección y todos los elementos de la organización en lo que se refiere al sistema de gestión ambiental, ¿ok? Entonces, no nos olvidemos, tenemos la planificación, el apoyo, la operación, la evaluación del desempeño, la mejora, que son todos los requisitos de la norma, básicamente. Y, bueno, el requisito 5, que es el liderazgo y compromiso, ¿ok? La disculpa, si en algún momento se me va cerrando la voz, lo que pasa es que estuve un poquito delicado de salud y recién estoy, digamos, ya en un cuadro de salida, ¿no? Pero, agradezco, digo que todo está bien. Ok, entonces, cuando trabajamos de manera articulada nuestro sistema de gestión ambiental, al final, lo que realmente esperamos son esos resultados previstos. O sea, ¿qué esperamos de nuestro sistema de gestión ambiental cuando trabajamos de manera articulada o ese liderazgo y compromiso en la alta dirección? Espero, al final, yo resultados previstos. ¿Qué tipo de resultados previstos? Ah, perfecto, quizás los objetivos que me trazan en materia de medio ambiente, no contaminar al medio ambiente, una correcta segregación de los residuos sólidos, pero para eso tenemos que establecer actividades, ¿no? Tenemos que establecer actividades, procedimientos, una planificación, quién lo va a hacer, cuándo lo van a hacer, en qué momento lo van a hacer, etcétera. Que eso forma parte del desarrollo, en este caso, de la norma. Entonces, los requisitos de la norma, acá están el requisito 4, que es contexto, requisito 5, ¿no? Liderazgo, requisito 6, planificación, requisito 7, requisito 8, el requisito 9 y el requisito 10. El día de hoy vamos a hablar a grandes rasgos de los requisitos mencionados en esta presentación. ¿Ok? Desde el 4 hasta el requisito 10, que son los requisitos por requerimiento. Quiere decir que son requisitos que me van a auditar. ¿Ya? El requisito 4 hacia atrás, el 3, el 2, son informativos. Requisito 1, objeto y campo de aplicación. A partir del 4 en adelante, son requisitos que van a ser auditables. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con algo particular para hacer un pequeño taller de términos y definiciones para más o menos ir conociendo la norma y ir encajando, relacionando algunas definiciones que son importantes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, acá vamos a ver, a ver, tenemos el primer enunciado que nos dice, ¿Qué parte del sistema de gestión usado para gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos y abordar los riesgos y oportunidades? A ver, de esta primera parte, del primer enunciado, ¿con qué relación tiene? ¿Cuál es el número que deberíamos colocar acá en la relación? En este espacio. ¿Cuál sería el significado, parte del sistema de gestión usado para gestionar aspectos ambientales? ¿Cuál sería la respuesta correcta acá? Parece una relación. A ver, yo hago la primera. Si me dice que es parte del sistema de gestión usado para gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos y abordar los riesgos y oportunidades, para mí esto sería, por ejemplo, sistema de gestión ambiental. O sea, estamos en el ocho. ¿Ya? Este uno tiene relación con este de acá. ¿Qué es sistema de gestión ambiental? ¿Ok? Muy bien. La segunda, a ver. Me escriben por el chat. Si gustan también, pueden participar por el chat. Vamos definiendo ahí las definiciones. Vamos estableciendo correlación directa entre las definiciones. La segunda es acción para eliminar la causa de una no conformidad. Y evitar que vuelva a ocurrir. ¿Qué sería esto? ¿Qué sería esto? La siete. Perfecto. Muy bien. Acción correctiva. Excelente. Vamos con la siguiente. A ver. Vamos a la tres. ¿Qué me dice la tres? Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. ¿Qué es eso de ahí? Muy bien. Impacto ambiental, Ronald. Correcto. ¿Ok? Muy bien. Si me dice que es un cambio en el medio ambiente, entonces vamos generando ya un efecto adverso, ¿no? Impacto ambiental. Muy bien. El punto cuatro. Desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales. ¿Qué sería eso de ahí? ¿Qué sería eso de ahí? ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es la relación directa? Desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales. ¿Qué opinan? Muy bien. Excelente. Nayeli, es nueve, ¿no? Nos habla del desempeño. O sea, acá está la respuesta, ¿no? Desempeño y desempeño en este caso. Vamos por el cinco. Persona u organización. ¿Qué opinan? Que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada. ¿Qué es eso de ahí? Parte interesada. Muy bien. Excelente, ¿no? Esto sería tres. Vamos con el seis. Elemento de las actividades produjo servicios de una organización. que interactúa o puede interactuar con el medioambiente. Ya estamos en el seis. Muy bien. Excelente. Estamos en lo que es la definición de un aspecto ambiental. Vamos con el siete. Vamos con el siete. Etapas consecutivas. ¿Qué es esta facilidad? Etapas consecutivas. Desde que a partir de la materia prima, siguen todos los procesos. ¿Qué es eso de ahí? Excelente. El famoso ciclo de vida, ¿no? Ahí está. Entonces, dos para este espacio. Siguiente. Intenciones y dirección de una organización relacionada con el desempeño ambiental como la expresa formalmente su alta dirección. ¿Qué es eso de ahí? La política, claro, porque nos dice, lo expresa formalmente su alta dirección. ¿Y en qué documento le expresa esto? En la política de medio ambiente, ¿no? O la política ambiental en este caso. Muy bien. Penúltimo. Capacidad para aplicar los conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos. El penúltimo. ¿Cuál sería? Correcto, Nayeli. Muy bien. En este caso, ¿no? Nos habla de cuatro, ¿no? Competencia. Capacidad para aplicar conocimientos. Si nos habla de conocimientos, esto es competencia. Y bueno, finalmente aquí nos queda esto ya por descarne, ¿no? ¿Cuál sería acá? El cinco. Correcto. Ahí está. Persona, grupo de personas. En este caso, que dirige y controla una organización al más alto nivel. ¿Quién es? Bueno, la alta dirección, ¿no? Ya está. Muy bien. Excelente. Ya tenemos entonces las definiciones básicas que debemos de conocer de la norma ISO 14001 en su versión 2015. Vamos entonces a empezar con el anexo requisito 4, que es contexto de la organización. En este requisito lo que nos pide 14001 es que debemos de determinar. Y ojo, recuerden esta palabrita. Cuando ustedes lean la norma y encuentren esto de acá, este debe es un requisito obligatorio. Quiere decir que sí o sí lo tenemos que hacer, lo tenemos que cumplir, lo tenemos que implementar, lo tenemos que establecer, lo tenemos que determinar, etc. En este caso, la norma me dice, la norma me dice, la organización debe determinar, cuestiones internas y cuestiones externas. La pregunta es, ¿cuáles son esas cuestiones internas? ¿Cuáles son esas cuestiones externas? Porque me dice, tienes que tú determinar lo interno y lo externo, ¿no? En este caso, lo interno y lo externo, ¿para qué? Porque cuando tú determinas estas cuestiones internas y estas cuestiones externas, tú no vas a determinar para qué, porque estas van a ser pertinentes, opósito, ¿no? O que pueden afectarte, ya sea negativa o positivamente a tus resultados y objetivos que tú te hayas trazado en la organización en materia de medio ambiente. Por lo tanto, una buena práctica o una herramienta muy utilizada que se trabaja acá es el FOA. En el FOA, ¿qué establecemos? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería una fortaleza para una organización? Si hablamos de fortalezas, estamos hablando de cuestiones internas, ¿ok? ¿Una fortaleza podría ser el compromiso visible de la alta dirección con respecto a su sistema de gestión ambiental, sí o no? Perfecto, muy bien, correcto, sí es, ¿verdad? Y la pregunta es, entonces, ¿ya identificamos la cuestión interna? La cuestión interna, utilizando el FOA, que es el compromiso visible de la alta dirección con respecto a su sistema de gestión ambiental. Entonces, acá vemos dos aspectos importantes. ¿Eso de ahí será pertinente para nuestro propósito? O sea, que existe ese liderazgo de compromiso, ¿será pertinente, sí o no? Claro, ¿verdad? ¿Nos puede afectar la capacidad de alcanzar resultados previstos? El liderazgo de compromiso de la alta dirección, claro, si es positivo, en este caso, bueno, nos afecta de manera positiva. O sea, vendría a ser más una oportunidad, ¿no? Pero del lado negativo también nos puede afectar, porque si no existe, ya vendría a ser una debilidad, ¿no? Como una insuficiencia o un liderazgo paupérrimo por parte de la alta dirección con respecto al sistema de gestión ambiental, eso sí también nos golpea, eso sí nos afecta a la capacidad para alcanzar los resultados previstos que nos hayamos trazado en nuestro sistema de gestión ambiental. Pregunta, hemos hablado de una fortaleza que es el compromiso de la alta dirección. Eso de ahí es una cuestión interna que lo tenemos que identificar mediante esta herramienta. Les digo esta herramienta porque hay otras más, no existe, por ejemplo, el PESTEC, el AMOFID, que es para cuestiones internas, y el PESTEC que es para temas externos. Pero no quiere decir que sean las únicas herramientas, ¿no? El FODAR es lo más usado, y como cuestión externa que tenemos acá, que podríamos citar, ¿no? Acá tenemos lo que son las amenazas, que es externo, o las oportunidades. ¿Qué podríamos citar, por ejemplo, como una cuestión externa? A ver, un ejemplo. ¿Qué podríamos citar como empresa, ¿no? Como una organización. Una amenaza. O una oportunidad también, ¿no? A ver, lo leo por el chat, para que puedan participar. Si tenemos un ejemplo, a ver, aquí así que una fortaleza y una debilidad. Vamos con una amenaza o una oportunidad. La amenaza es algo externo, la oportunidad también, pero algo positivo, algo importante, que nos permita de repente establecer mejores relaciones con otras organizaciones gubernamentales, estratégicas, ONG, puede ser también, ¿no? Una amenaza que sea algo externo, que nos pueda impactar a nosotros, que nos pueda generar, pues, cierta afectación, que nos, que nos, que tengamos de repente un problema, pero que sea externo, que nos esté impactando. ¿Qué podría ser? A ver, como ejemplo, a ver, ¿qué opinas? Aumento de quejas por la mala gestión de los residuos sólidos. Por supuesto que sí, porque eso viene de afuera, ¿no? Viene de los clientes, de los, de los consumidores finales. Y se paran quejando, oye, mira, sabe que esta empresa bota la basura a doquier, a diestra, a siniestra. Y la verdad que eso no, no dice mucho a esta empresa. O sea, la empresa tiene un problema, y ya la imagen institucional es una amenaza. Al final esto se convierte en un efecto dominó y todos le tiran, le tiran barro a la empresa, ¿no? Piedras a la empresa. Entonces, ¿eso sí nos puede afectar? Correcto. Por supuesto que sí. ¿Es pertinente para el propósito de la empresa? Claro. ¿Por qué es pertinente? Porque si nosotros no establecemos controles para este momento, porque, ojo, el detalle acá no solamente es que identifiquemos, ah, mira, tienes esta fortaleza, tienes esta debilidad, tienes esta amenaza de las quejas, pero como no hacen, tienes estas oportunidades, perfecto. Bueno, tú ya identificaste, pero la pregunta es, si tienes fortalezas, ¿qué tienes que hacer? ¿No? Bueno, lo ideal sería mantenerlas y tratar de superarlas, ¿no? Si tienes debilidades, ¿te vas a quedar ahí? ¿No? ¿Te vas a quedar tal cual? ¿No? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que corregir las debilidades. Si tienes amenazas, ¿qué tienes que hacer? ¿La tienes que afrontar? Y si tienes oportunidades, ¿qué tienes que hacer? Bueno, valiarte de ellas para que tú puedas seguir expandiéndote o creciendo, en este caso, organizacionalmente, en temas de medio ambiente como la organización que eres, en este caso. Entonces, ¿qué aplicamos ahí? Aplicamos una segunda herramienta que se llama el análisis cambio, ¿no? Donde tenemos que corregir debilidades, afrontar las amenazas, desarrollar, etcétera, etcétera, pero en base a lo que hemos identificado en nuestro análisis FOA, como es en este caso. Como herramienta particular, porque hay muchas más herramientas que me pueden permitir hacer un correcto trabajo. Pregunta, ¿en el 4.1, la norma me pide que yo documente el, en este caso puntual, el FOA, sí o no? ¿Me pide que documente el FOA? ¿Me pide algo documentado en el 4.1 de 14.001? ¿Qué opinan? ¿Me pide o no me pide? El 4.1 de la comprensión de la organización y su contexto, en este caso, la norma, me pide únicamente que yo debo determinar. No me dice que yo documente absolutamente nada, ¿ya? Si usted dice, no, perfecto, si les auditan, no, mira, Sankey, yo no tengo mi FOA, yo no tengo mi FESTE, no tengo mi AFE, no tengo nada, pero así te puedo decir cuáles son esas cuestiones internas y cuáles son esas cuestiones externas. Ah, perfecto, si tú me lo dices, ¿no? Declaratoriamente, eso es válido. Pero si yo como auditor te digo, oye, mira, ¿sabes qué? Como tú no lo tienes documentado, te voy a colocar en la conformidad. Y eso, lamentablemente, está mal. Porque el 4.1, en ningún momento te pide que documentes, ¿ya? Tenga bastante cuidado, no te pide que documentes. Ahora, tú deseas documentarlo, perfecto. Eso, ¿cómo se llama? Se llama una buena práctica, ¿ok? El 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Pregunta, ¿el trabajador puede ser una parte interesada? ¿Sí o no? El trabajador puede ser una parte interesada. Según la definición que hemos visto en el taller que hicimos de términos y definiciones, el trabajador podría ser o es una parte interesada, correcto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si el trabajador es una parte interesada, acá tenemos dos aspectos importantes. La necesidad, ¿ok? Y luego tenemos la expectativa. Ahora, pregunta, ¿qué entendemos por necesidad y qué entendemos por expectativa? Si ya me dijeron ustedes que el trabajador es una parte interesada, yo les pregunto, si ustedes son trabajadores de una empresa en temas de medio ambiente, la necesidad es algo obligatorio. ¿Ya? Es como que todos los días si me desayuno, yo tengo que comer pan con mantequilla. Es una necesidad básica, porque si no tomo desayuno, me voy a desnutrir, me voy a enfermar. ¿Cuál es la expectativa? Ah, la expectativa es que todas las mañanas yo ya no voy a comer pan, sino simplemente voy a comer, no sé, un pan distinto, pero con jamonada, con queso, con jugo de piña, si hay muchas cosas más. No, de repente por ahí un takutaku, etcétera. Porque es una expectativa. O sea, ya estoy pensando de más. Lo mínimo, mi pancito, mi tacita con leche, mi mantequillita y ya está. ¿Ya? Es lo mínimo, es la necesidad básica. Entonces, yo les pregunto. Si me dicen que el trabajador sigue es una parte interesada, ¿cuál sería la necesidad del trabajador dentro de la empresa en temas de medio ambiente? ¿Qué espera el trabajador en temas de medio ambiente? ¿Cuál es esa necesidad? ¿Qué les pide el trabajador? Que tenemos que identificarlo. Por acá me pide, se debe determinar. ¿Ok? La organización debe determinar. Entonces, si me dice que es un debe, es un requisito obligatorio. Por lo tanto, ¿qué debo determinar yo? A la necesidad del trabajador. La pregunta es, ¿cuál es la necesidad del trabajador? ¿Qué me está pidiendo acá? A ver. El trabajador. ¿Qué me pide como necesidad? Esto es básico. Esto es fundamental para poder interpretar bien estos términos. Necesidad y expectativa. Ya. Para no caer en problemas, cuando tengamos en este caso que determinar estas necesidades y estas expectativas. Pregunto, a ver. Mencioné que el trabajador es una parte interesada. A mí creo que así. Ronald me dice que sí es. Muy bien. Yo les pregunto. ¿Una necesidad del trabajador sería que lo capaciten en temas de medio ambiente? Por ejemplo, una capacitación de gestión de residuos sólidos. ¿Sí o no? ¿Podría ser una necesidad? Ya que estamos hablando de un curso de ISO 14001. Claro. Por supuesto que sí. Es una necesidad. Porque si, bueno, caramba. Si estamos implementando 14001, mínimamente. ¿Qué me tiene que hacer? Capacitarme, ¿no? Yo como trabajador me tiene que capacitar para poder segregar correctamente los residuos sólidos. Porque si no me capacitan, yo no voy a hacer. Yo no voy a saber de qué manera segregar esto de acá. Esto dónde va. Esto dónde va. Voy a tener problemas. ¿No? Ahora. ¿Cuál sería la expectativa para este caso? ¿Cuál sería la expectativa? Sabiendo que la expectativa es algo mucho más. ¿No? Haciendo la analogía del desayuno. ¿Cuál es la expectativa que espera el trabajador? Si yo estoy pidiendo, oye, ¿sabes? Quiero que me capacites porque necesito yo segregar de manera correcta los residuos sólidos. Entonces, yo pido eso como necesidad básica, ¿no? Fundamental en temas de medio ambiente. ¿Cuál sería la expectativa? ¿Qué opinan? ¿Qué espero yo? ¿Qué opinan? Podría ser una expectativa, que lo pregunto, podría ser una expectativa, quizás, de que se cumplan con todos los protocolos en temas de gestión de residuos sólidos. La empresa los tiene, pero inicialmente no los está cumpliendo. ¿Por qué? Porque la necesidad básica que está pidiendo el trabajador es capacitación. Y como no los capacitan, no saben cómo hacerlo. Entonces, la expectativa que tiene el trabajador es que algún día, él piensa así, algún día, cumplan con los protocolos para el manejo de residuos sólidos. Ese vendría a ser una expectativa. Es lo que espera, dice el trabajador. Uy, si me capacitan a mí, le capacitan al señor, lo capacitan a él, esperamos que algún día en esta vida, por lo menos, cumplamos todos con los protocolos relacionados a la gestión de residuos sólidos. Pero si no, no capacitan, como es básico, nunca se va a dar. Entonces, eso es lo que estamos esperando como expectativa. ¿Ya? Hasta ahí, por favor, me confirman. ¿Se entiende? Les pongo otro ejemplo. Vamos con un ejemplo más práctico. ¿Cuál es la necesidad básica, ¿no? Que podría tener, a ver, gerencia o la alta dirección? Sabiendo que la alta dirección también es una parte interesada. ¿No? También es una parte interesada. ¿Qué espera la alta dirección o la gerencia general en temas de medio ambiente? ¿Qué es lo mínimo y básico que debe de cumplir? Digamos ya la empresa, ¿no? ¿Qué debe de cumplir la empresa? Liderada, en este caso, por una gerencia general o la alta dirección. ¿Qué es lo que espera acá? ¿Cuál es esa necesidad básica? ¿Qué esperaría la alta dirección? A ver, yo como tengo mi empresa, necesito, quiero implementar ISO 14001, pero para implementar ISO 14001, yo tengo que tener una necesidad básica, primordial. ¿Cuál es esa necesidad básica, primordial? ¿Qué tendría que pedir, qué tendría que cumplir inicialmente, básico, fundamental? ¿Esa es la necesidad? Muy bien, Ronald, excelente. Por supuesto, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es alinearme al cumplimiento de las normativas legales. O sea, cumplir los requisitos legales, todos los protocolos, los escándalos de calidad ambiental, de agua, ruido, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, todo lo que me aplique, como dice Ronald. Eso para mí es básico. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la expectativa de la alta dirección? Ya tengo la necesidad, oye, ¿sabes qué? Yo mínimamente tengo que cumplir con toda la normativa peruana en temas de requisitos legales y relacionados a medio ambiente. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la expectativa que tiene la alta dirección? ¿Qué espera la alta dirección? ¿Qué es lo que anhela en la alta dirección? ¿Qué es lo que sueña en la alta dirección? O la referencia general. ¿Qué está esperando? ¿Qué es lo que anhela? ¿Qué quiere llegar? Ya sabemos, necesidad que se cumpla la normativa legal que aplique en este caso, como dice Ronald. Y la expectativa que queremos llegar, ¿qué es lo que ansiamos, qué es lo que la creencia general desea tener, ¿no? ¿Cómo es la expectativa? Porque el requisito legal sí o sí lo tenemos que cumplir porque es normado en Perú. ¿Y cuál sería la expectativa? A ver, si yo les pregunto, ¿la expectativa podría ser lograr una certificación de ISO 14001? ¿Podría ser de expectativa, sí o no? ¿Certificar 14001? ¿Podría ser o no podría ser una expectativa? Claro, ¿sí? Por supuesto, ¿no? Porque yo simplemente me debo de centrar por normativa peruana y yo debo de cumplir todos mis requisitos legales en Perú. Pero la ISO 14001 es obligatoria. Por lo tanto, es una expectativa. Si yo ya me alineo al cumplimiento legal peruano, ya tengo, digamos, un pie adentro. O sea, ya tengo que más o menos como que ordenarme para luego empezar con 14001. Esa es la expectativa. Digo, no, de cada ocho meses yo debo de haber certificado 14001. Ah, perfecto. Entonces, eso para ti es una expectativa. Vamos con otro ejemplo. Pregunto, ¿la UEFA es una parte interesada, sí o no? Sí. Sí, es una parte interesada. ¿Cuál es la necesidad de la UEFA? ¿Cuál sería la necesidad? ¿Qué nos pide la UEFA? Lo mismo, ¿no? Claro, por supuesto, Ronald, cumplimiento legal, eso es lo que nos pide, oye, cumple la norma, ¿no? Porque si no cumples, ¿qué va a pasar? Yo te sanción, ¿no? Yo te multo, yo te pongo la infracción de tantas UITs. Entonces, hay también una necesidad por parte de la UEFA, ¿ok? Ahora, acá hay algo importante que me dice, ya hemos visto las partes interesadas, ¿no? Pero acá me dice que son pertinentes al sistema de gestión ambiental, ¿ok? Con este ejemplo último que les acabo de preguntar, ¿la UEFA es una parte interesada? Hasta ahí nada más, me dicen que sí, perfecto. Yo les pregunto, ¿la UEFA es pertinente? ¿Pertinente? Pertinente quiere decir que nos puede afectar. O sea, nos podemos ver afectadas. Por supuesto que sí, claro. ¿Y cómo nos vemos afectadas? Ah, mira, si yo como empresa no cumplo la norma, viene la UEFA y me sanciona. Ah, entonces, sí es pertinente. Sí hay pertinencia en este caso. ¿Ok? El trabajador que estaba pidiendo capacitación en medio ambiente, parte interesada, ¿es pertinente? Claro. ¿Por qué es pertinente? Porque si tú no lo capacitas al trabajador, ¿qué va a pasar? Que no va a ser regada de manera correcta a los residuos sólidos y al no ser regada de manera correcta va a botar la basura por allá, por acá, por allá y por acá va a contaminar y luego viene UEFA y te sanciona. Entonces, tenemos que tener en consideración también no solamente identificar la parte interesada sino saber que esto sea pertinente ya a tu sistema de gestión ambiental y luego vienen acá, ¿no? Las necesidades que hayan abismos y las expectativas pertinentes, es decir, por ejemplo, los requisitos aplicables, ¿no? De esta parte interesada. Vamos hablando, ¿no? ¿Qué te piden la UEFA? ¿Qué te piden la alta dirección? ¿Qué anhelas? ¿Qué es lo que necesitas básicamente como trabajador, como alta dirección, como proveedor, como cliente, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, el cliente, ¿cuál es la necesidad? La necesidad del cliente es que segreguen correctamente los residuos sólidos. ¿Cuál sería la expectativa que trabajen con productos exoamigables? O sea, no te lo pide, pero sería una expectativa, ¿no? El proveedor, por ejemplo, ¿cuál sería una necesidad de un proveedor? Un proveedor sería, por ejemplo, que le brinden información oportuna de los productos químicos o productos X que va a comprar. Entonces, lo mínimo que le está pidiendo, ¿no? Y la expectativa es que adicionalmente a eso, ¿qué más? Tú le brindes charlas o inducciones o capacitaciones en temas de medio ambiente. O sea, eso vendría a ser un plus, vendría a ser una expectativa adicional. Lo primero, solamente, brindarle información oportuna de los requisitos, nada más, hasta ahí. Pero si tú quieres darle un valor agregado a la expectativa, te hay una capacitación, te hay una inducción, te doy una charla, te doy un flyer informativo, mira, te doy esto, etcétera. ¿Ok? Entonces, así más o menos empieza a fusionar esto de acá. Y la tercera parte que todavía nos falta identificar es cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales. Ojo, acá hay dos, acá hay tres fases. Uno, dos y tres. La primera, identifico parte interesada. Segundo, cuál es su necesidad y cuál es su expectativa. Y tercero, cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos. Vamos a tocar el mismo ejemplo de la gerencia general o de la alta dirección. La gerencia general tenía como necesidad básica cumplir los requisitos legales. ¿Ok? Y la expectativa, ¿cuál era? Implementar ISO 14001. 14001. Yo pregunto, ¿cuál de estas dos? Necesidad, cumplir requisitos legales por parte de la alta dirección. Expectativa, ojo con el ejemplo, ya tomen atención. Necesidad, cumplir requisitos legales. Expectativa, implementar 14001. ¿Ok? Ahí estamos bien. ¿Cuál es de estas dos es un requisito legal? ¿La necesidad o la expectativa? ¿Cuál vendría a ser un requisito legal? ¿La necesidad o la expectativa? La necesidad. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Ya estoy identificando que en este caso esta necesidad es un requisito legal. ¿Ok? Segunda pregunta, ¿cuál es de estas dos es otro requisito? Que ya no es legal. Lograr la certificación en 14001. la expectativa vendría a ser otro requisito. para este ejemplo, ¿ah? Para este ejemplo. Y la necesidad vendría a ser un requisito legal. Entonces, con esto yo ya identifique cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos. Con estos señores, yo ya cumplí con el 4.2. así de simple y sencillo es. Consulta, es ahí por favor me comenta, ¿se entendió la explicación de estos tres items que son importantes para poder trabajar el 4.2 de la norma? En tres pasos, en tres pasos, es decir, partes interesadas, necesidad y expectativas y cuáles de estas son requisitos legales y con esos señores ustedes ya tienen el 4.2. Así, simple y sencillo. Sin mucho matarse y decir, oye, pero ¿qué herramienta utilizo acá? ¿qué tengo que hacer? No se busque la mala vida. Es absolutamente sencillo. Simplemente hagan caso a lo que te pide la norma, nada más. Bueno, la práctica, las herramientas que muchas veces utilizan acá, hacer una matriz de partes interesadas en este caso. Como darle un nombre, como darle un nombre, matriz de partes interesadas, colocas parte interesada primera columna, segunda columna de su necesidad, tercera columna de la expectativa y la cuarta columna para cumplir con esto de acá, ¿no? Le puedes agregar requisito legal u otro requisito y simplemente los agregas. ¿Es requisito legal? Check. ¿No es requisito legal? Le pones una X, una A, una B, o lo que tú lo quieras relacionar. Y con eso ya tenemos el 4.2. ¿Ok? 4.2. Vamos ahora al 4.3. Ah, antes de pasar al 4.3. Esto de acá, la norma no me pide que documente. O sea, la norma no me pide que documente acá. Si yo lo quiero documentar, vendría a ser una buena práctica, pero no me pide que documente. Ojo, el 4.3, que es el alcance del sistema de gestión ambiental, en este caso, sí me pide que documente la norma. Acá me dice que tienes que documentar el alcance. La pregunta que mucho más ingeniero y qué formato utilizo acá, la verdad que no hay ningún formato porque basta que tú tengas una declaración de alcance y es suficiente. Simple, sencillo. Ya acá no hay formatos. La norma no te dice oye, trabaja con este formato. No, al contrario. Entonces, acá tenemos que determinar lo siguiente, ¿no? El alcance del sistema de gestión ambiental. Y para determinar el alcance del sistema de gestión ambiental tenemos que considerar los siguientes aspectos. ¿Esto qué es? ¿Recuerdan? 4-1. Requisitos legales y otros requisitos. Esto lo vamos a ver en el 6-1-3. Esto es 4-1. Las unidades, funciones y límites físicos de la organización, o sea, tus límites de aplicabilidad. Está diciendo acá sus actividades, productos de servicio para ver qué tú haces y en base a eso tú tienes que determinar, por ejemplo, ¿no? ¿Hacia dónde vas a dar tu aplicabilidad y tu alcance? Su autoridad y capacidad para ejercer su control e influencia. Entonces, el alcance, como su nombre mismo lo dice, es cuáles son tus límites de aplicabilidad. ¿Hacia dónde y hasta dónde te vas a extender al momento tú de determinar un alcance? ¿Mi alcance y mi sistema de gestión ambiental aplica las actividades y productos de servicios realizados en el área de mantenimiento? Ah, perfecto. Ese es tu alcance. ¿Ok? Solamente mantenimiento. Ah, no, también quieres producción. Ah, también mantenimiento y producción. Entonces, esos dos son tus límites de aplicabilidad. ¿Ok? ¿Cómo lo declaras? Simplemente en una declaración simple, en un formatito simple, una hojita, ¿no? Que diga declaratoria de alcance del sistema de gestión ambiental de la empresa X y Z, ¿no? El alcance del sistema de gestión ambiental, ¿no? Basado en la norma ISO 14001, comprende, ¿no? Las actividades de los productos y los servicios relacionados a la fabricación de tal producto del proceso X y Z. Perfecto. Se acabó, señores. Y eso tiene que estar documentado. Y así de simple. Con eso tenemos el alcance. ¿Ya? Acá no hay mucho tema que darle, como dicen, cuenta al asunto en este punto del 4.3. Luego vamos al 4.4. El 4.3 sí me pide que documente, ya no se olvide. El 4.4 que es el sistema de gestión ambiental, acá tampoco no me pide que documente. ¿Qué me pide acá? Simplemente me da a entender cómo es que está organizado el sistema de gestión ambiental y cómo funcionan los procesos. Una buena práctica para poder trabajar acá en el 4.4 es implementar el famoso mapa de procesos. Con eso cumplimos con esto de acá. Pero ojo, cumplimos como buena práctica porque la norma no te pide que lo tengas, o sea, no te pide que lo documentes, pero sí te pide que tú tengas que establecer, implementar, mantener y mejorar tu sistema de gestión ambiental. O sea, es lo que te pide la norma. Inicialmente estableces, implementas y implementaste muy bien, manténlo, pero también haz mejoras con esto a tu sistema de gestión ambiental. ¿Ok? Ojo, debe, debe, la organización debe, entonces requisito obligatorio porque tenemos un debe ahí. Preguntas, por favor, hasta acá. ¿Cómo validamos esto? Como les mencioné, la buena práctica, no, tener ahí nuestro mapa de procesos, en este caso, en el sistema, en el 4.4, sistema de gestión ambiental, nuestro mapa de procesos y tenemos el cumplimiento básicamente de este requisito. Como buena práctica, ¿no? Ahora, si tú lo quieres mencionar mediante una declaratoria, es válido porque acá no te pide que documentes. Si lo tienes documentado, excelente, bienvenido sea. Preguntas, por favor, hasta acá. Se está entendiendo el 4.1, 4.2, 4.3 y finalmente el 4.4 de la norma para pasar al requisito 5 de la norma. Muy bien, entiendo que no hay preguntas. Vamos entonces al requisito 5 de la norma. ¿Qué es liderazgo? Liderazgo en lo que se refiere al sistema de gestión ambiental. Recordemos que liderazgo recae en la alta dirección. Para eso, acá viene una pregunta importante. Tú como alta dirección te dices, debes demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental. Entonces, una de las preguntas que mayormente se hace en auditorías es, ¿de qué manera, señor, usted demuestra su liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental? Y la alta dirección no sabe qué responder. Ahí tenemos ya, por ejemplo, un finding, ¿no? Tenemos un hallazgo ahí. Entonces, la alta dirección debe demostrar, pero la norma también te dice de qué manera se demuestra este compromiso y este liderazgo, ¿no? Solo que como que la alta dirección no conoce y no sabe, bueno, ahí hay un problema. Acá, por ejemplo, te dice, asumiendo la responsabilidad y la remisión de cuentas con relación a la eficacia de tu sistema de gestión ambiental. No todo el responsable al final de todo, ¿no? Asegurando desde el ambiente que se haya establecido, que se haya implementado tu política, ¿no? Tus objetivos ambientales, que estos objetivos sean compatibles con la organización, con tu contexto, con tus actividades que tú realizas, que no hayas copiado y pegado, sino que simplemente se hayan establecido de manera adecuada y correcta y que éstas sean direccionadas al trabajo que tú realmente haces en tu día a día, ¿no? ¿De qué más puedes tú manifestar de que si demuestras un liderazgo y compromiso a perfecto? Asegurándome de que se integren los requisitos del sistema de gestión ambiental a la gestión organizacional, ¿no? Por eso que es un sistema integrado, o sea, que calce tu sistema de gestión ambiental, que calce, que se adecue, que sea conveniente y lo más importante, que sea eficaz, pero que encaje a la cultura de la empresa, a la cultura de la organización, a la cultura de negocio, al proceso de negocio, ¿no? Esa es la forma. El punto cuatro, recursos, muy importante. ¿Cómo yo demuestro liderazgo de compromiso? Bueno, yo demuestro liderazgo de compromiso con mi sistema de gestión ambiental porque haciendo recursos financieros, humanos, tecnológicos, infraestructura, para poder, ¿no? Se agregar de manera correcta los residuos sólidos, ¿no? Cumpliendo cada una de las etapas del ciclo de vida, etc, etc. Eso de ahí, por ejemplo, le asegura a la alta dirección para que demuestre este liderazgo y compromiso. Comunicando también la importancia, ¿no? Por eso que es importante que la alta dirección haga sus caminatas, en este caso, de campo y que sean, pues, esas caminatas para que pueda siempre hacer esto, ¿no? Comunicar la importancia de que la gestión ambiental es eficaz y es conforme con los requisitos del sistema. Muchas veces la alta dirección quizás es de gabinete, pero tiene que también tener, ¿no? Ese compromiso, ese liderazgo, ir al campo, como es, ¿no? Colocarse los zapatos, asociarse los zapatos y realmente ver, ¿no? Cómo funciona en sí todo el proceso. Ese es involucramiento, ese es compromiso. Ese es estar comprometido con tu sistema. Pero si estás de esa oficina, básicamente, eso ya no te di, ¿no? No te da una certeza de que tú realmente estás liderando. Eres un jefe, no un líder, no un líder en este caso. Entonces, esto es en el 5.1 liderazgo y compromiso. ¿Qué más tenemos acá? Nos habla también lo importante, ¿no? Apoyar otros roles pertinentes de la dirección. O sea, ¿a qué se refiere con esto? Si yo, tengo un sistema de gestión ambiental, pero no es que solamente me voy a dedicar a medio ambiente. Cuando me dice apoyando otros roles pertinentes de la dirección, puede ser, por ejemplo, otros sistemas de gestión. Puede ser seguridad puede ser lo del trabajo, puede ser calidad, puede ser la comunidad del negocio, una gestión interna de la empresa, algo organizador, algo interno de la organización, una cultura interna, ¿no? Etcétera. O sea, eso de ahí compete también en la alta dirección para que demuestre ese liderazgo y compromiso. apoyando y dirigiendo a las personas, ojo, dirigiendo, por eso que tiene que estar en el campo, pues, ¿no? Y apoyando a las personas para que contribuyan a la eficacia, eficacia, grado en que se hacen las actividades para que se cumplan y que eso se genere de que tu sistema de gestión ambiental realmente tiene un desempeño ideal, tiene un desempeño adecuado, ¿no? Conveniente. De que se logren los resultados previstos. Si tú y tu sistema de gestión ambiental ya has trazado objetivos, la pregunta es, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se ha hecho? ¿Quién lo está haciendo? ¿He asignado recursos yo para que se logren esto de acá? No, entonces, estamos fallando acá. Entonces, yo me tengo que asegurar de que mi sistema de gestión ambiental logre resultados previstos. Si nos hemos trazado objetivos por el sistema, yo me tengo que asegurar de que estos objetivos se cumplan. Ah, pero para que se cumplan tengo que asignar recursos, ¿no? Personas, recursos humanos, infraestructura, etcétera, lo que se requiera, ¿no? Porque de esa manera yo me voy a asegurar. promoviendo finalmente la mejora continua también. O sea, no quedarnos en el limbo, no quedarnos en lo que estamos en este momento, sino realmente que se promueva la mejora continua, de que se hagan cambios, de que se generen cambios en los procesos, de que cada día se vaya mejorando continuamente la gestión, ¿no? y eso nos va a decir mucho de que realmente la alta dirección o el empleador o la gerencia general realmente sí está comprometida porque él está siempre buscando cambios, se está promoviendo, conversando con los jefes, con los supervisores, muchachos, miren, hay que hacer este cambio, compramos esta máquina, ¿qué les parece? Para hacer una mejor gestión de los residuos sólidos, para hacer esto hay que mejorar, eso de ahí dignifica bastante la gestión que haga en este caso la alta dirección, ¿ok? Muchos dirán ingeniero, pero caramba, o sea que la alta dirección tiene un chambón acá, que tiene que ser bastante, no, porque la alta dirección como dice acá, puede, ¿no? Puede delegar la responsabilidad de las instituciones, ¿no? ¿A quiénes? A otras personas, a otros profesionales para que se encarguen, porque la alta dirección también estará viendo cosas estratégicas, entonces para eso yo contrato a un profesional para que se encarguen, para eso contrato yo a Ana, a Fernando, a Ronald, a Juana, porque son especialistas en la materia, para que ellos se encarguen, ¿no? Para que ellos estén ahí brindándome el fin, para que ellos estén promoviendo la mejora continua en el campo, como trabajadores, viendo qué cosas se pueden hacer, qué cosas se pueden mejorar, pero eso sí, ellos me hacen esa actividad, pero al final el que rinde cuentas es si soy yo. Si algo malo pasa, yo tengo que salir y poner mi pecho, eso sí, ellos no, ellos simplemente hacen el trabajo lo que tengan que hacer, porque yo puedo delegar esa responsabilidad, pero la rendición de cuentas, o sea, al final, el que es responsable, eso sí lo tiene la alta dirección, ¿ok? Política, 5.2, la política ambiental, y acá hay un tema también muy importante en la política. La alta dirección es la que debe establecer, establecer quiere decir determinar, ¿no? Oye, mira, ¿sabes qué? Nosotros como empresa vamos a establecer y vamos a determinar, vamos a implementar y vamos a mantener una política ambiental, pero esta política ambiental importante, por eso que interpretación de la norma tiene que estar dentro del alcance definido en mi sistema de gestión ambiental. Si mi alcance en mi sistema de gestión ambiental me dice una cosa, y la alta dirección establece simplemente una política ambiental que dentro del alcance no está definido el sistema o está fuera del contexto, entonces estamos trabajando, digamos, por demás, ¿no? Pues acá tenemos que tener en consideración bastante esto como número uno y número dos que la política ambiental debe tener coherencia con tus objetivos ambientales. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo ahorita. Si me dicen que la política ambiental tiene que ser apropiada al propósito y al contexto de la organización. Apropiada porque tiene que estar ¿no? adecuada a lo que la empresa hace? Al contexto de la empresa ¿qué cosa tú haces como empresa? ¿Cuáles son tus actividades? ¿Cuál es la naturaleza de tu razón de ser? Entonces, en base a eso tú estableces una política, tú estableces un compromiso, tú estableces pautas, estableces normas, estableces principios, ¿no? y acá nos menciona el marco de referencia, claro, porque tu política de medio ambiente tiene que proporcionar un marco de referencia, ojo, referencia, una base sólida ¿para qué? Para yo poder establecer ¿qué? Mis objetivos ambientales. Entonces, esta política me sirve de base para luego que yo establecer mis objetivos ambientales. Entonces, si no describo mi política de manera adecuada, esto no es apropiada hasta este momento, voy a tener problemas al establecer estos objetivos ambientales. Voy a tener problemas. Y seguidamente, tu política debe tener un compromiso ¿para qué? Para proteger el medio ambiente. Si tu política te dice que tengas esto, ¿no? ¿Qué objetivo nos podemos trazar? Porque acá te dice proporcione un marco de referencia. Ah, perfecto. Tu marco de referencia es tu política, pero ese tiene que servirte para que tú establezcas objetivos ambientales. Por ello, que debe tener coherencia la política con tus objetivos ambientales. Mi política debe es decir compromiso con la protección al medio ambiente. Y luego tus objetivos en el 6.2 debe decir oye, caramba, ¿cuáles son esos objetivos que tú te vas a trazar para cumplir con esto de acá? ¿Cuáles son esos objetivos que tú te vas a trazar para cumplir con esto de acá? Porque acá te dice cumplir requisitos legales, perfecto. ¿Cuáles son esos objetivos que tú te vas a trazar para realmente cumplir con estos objetivos con estos requisitos legales? ¿Cuáles son esos objetivos que tú te vas a trazar para este compromiso de la mejora continua? O que tengan realmente familiaridad, ¿no? En este caso. Cuando realmente tenemos esto, hay coherencia, ¿no? Conversa política con los objetivos es porque estamos trabajando de manera adecuada y correcta. Pero si yo veo que mi política me dice una cosa y mis objetivos no tienen coherencia, voy a tener problemas. Porque en el 6.2, cuando llegamos a objetivos, ahí me dice que mis objetivos de medio ambiente deben ser coherentes con la política. Y si no son coherentes con la política, me van a colocar un hallazgo o probablemente una conformidad en una auditoría. Entonces, básicamente, mi política debe contener esto de acá. y esto lo llevamos a los objetivos en donde nos vamos a transar como objetivos para poder tener esta coherencia que me pide la norma. ¿Ok? Hasta acá, por favor, preguntas que puedan realizarla con respecto a la política. ¿Está todo claro? ¿Me confirman, por favor, para proseguir? A ver, si le pregunto a Ronald, ¿cada qué tiempo deberíamos actualizar esta política ambiental? ¿Cada qué tiempo deberíamos actualizar? Pregunta abierta. ¿Cada qué tiempo, Ronald? ¿Cada qué tiempo debemos de actualizar una política ambiental? Ronald nos dice mínimo una vez al año, creo. Bueno, no existe un tiempo estimado, básicamente, Ronald, nos habla de intervalos planificados, quizás en algún momento que se tenga que hacerlo, pero no nos dice que debemos de establecerlo o debemos de actualizarla, digamos, cada seis meses, cada año, no. Así que eso queda a criterio de la organización, en este caso de la empresa, ¿ok? Recuerden, la política debe mantenerse como información documentada, ¿no? Y hacer un documento llamado política ambiental, bueno, se sobreentiende, ¿no? Que este debe estar de repente en un lugar visible para que lo vean bien bonito, en un marco, bien presentado, ¿no? Por ser un documento, pues, emitido por la por la gerencia o por alta dirección. Debe comunicarse dentro de la organización. Ojo, son debes. Primero, tu política debe estar documentada. Segundo, comunicarse dentro de la organización. Ojo con esto de acá, porque muchas veces en auditorías se encuentran, ¿no? Se ha comunicado la política ambiental dentro de la organización, no se ha comunicado. Ojo, acá no quiere decir que, por ejemplo, alguien me diga y me audite, ¿no? Ingeniero Iván, ¿usted ha enviado la política por correo electrónico? No, señor, yo no la he enviado por correo electrónico. Yo la he comunicado por medio de charlas, de inducciones, periódicos morales, envío de playeres informativos, etcétera. No, señor, usted tiene que haberlo enviado por correo electrónico, señor, ¿y eso dónde dice? En ninguna parte dice que lo envío por correo electrónico. Si no me, si la norma me dice, comunícalo. El detalle es, ¿por qué canal? Eso tú lo eliges como empresa. ¿Ya? El, el cómo, o sea, ¿por qué canal? Eso la empresa lo elige por WhatsApp, por la página web, por, en una campaña de medio ambiente, eso la empresa lo elige. Pero sí deben comunicarse, o sí se debe comunicar. Y estar disponible para las partes interesadas. Pregunto, ¿cómo cumpliríamos con este tercero? Si me dice, estar disponible para las partes interesadas. Ya sabemos quiénes son las partes interesadas, ¿no? Trabajador, alta dirección, la UEFA, clientes, proveedores, contratistas, comunidad, etcétera. ¿Cómo estaría disponible para las partes interesadas mi política ambiental? Un ejemplo, nada más saber. ¿Cómo estaría disponible para cumplir yo con este debe? ¿Cómo estaría disponible mi política ambiental? Porque me dice, estar disponible, o sea, mi política debe estar disponible, es disponible, es que tiene que estar ahí. ¿Para quién? A, para la comunidad, para la UEFA, para los trabajadores, para alta dirección, cliente A, cliente B, cliente C. Ejemplo, a ver, ¿cómo estaría disponible cómo cumplo con esto? ¿O cuál es la buena práctica acá? Muy bien, ¿no? Suficiente, con eso estamos cumpliendo, colocándola a la página web, ya está disponible. Ahora, si la UEFA no ve mi política que está en mi página web, no es culpa mía, ya está disponible. Cualquiera que ingresa a la página web de la empresa, un cliente, un proveedor, ahí van a ver la política ambiental de la empresa, ya está. Con eso estamos cumpliendo. Ahora, no me pide la norma que yo me asegure de que ellos lo vean, eso no me pide, simplemente que esté disponible, nada más. Con eso estamos cumpliendo, ¿no? La buena práctica es que esté en su página web, ¿no? Esa es la buena práctica, hay muchas formas más, ¿no? Pero esa es la forma adecuada, es simplemente lo puedo tener adentro de la empresa, si alguien viene me lo pide, el señor acá está, mire, está disponible, ¿sí? Estoy cumpliendo con esto de acá. Pero la buena práctica y la mejor de todas es que esté en la página web, ¿no? Muy bien. Vamos a 5.3, roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Acá me está hablando de dos aspectos importantes que son las responsabilidades que debe tener, ¿no? cada uno de los trabajadores y la empresa y también la autoridad. Pregunto, ¿en qué documentos solemos establecer esto de acá? ¿En una organización o en una empresa X, Y o Z? ¿En qué documentos regularmente, coloquialmente hablando, se establece esto que acabo de subrayar? Correcto. Muy bien. Ronald. Siguiente. Y esto de acá, ¿en qué documento o en qué registro se establece? ¿En qué documento se registra? En el organigrama. Correcto. Muy bien. Entonces, ya tenemos acá el requisito terminado. O sea, el 5.3 ya está, ¿no? O quizás también podemos establecer un manual de perfil de puestos, un MOF, como dice Ronald, ¿no? Y el organigrama. Entonces, ya establecí cuáles son esas responsabilidades, ¿no? La autoridad en el organigrama y eso me permite cumplir el 5.3. ¿Ok? Por eso me dice acá. La alta dirección debe, ojo, debe asegurarse de que estas responsabilidades y autoridad, como dice Ronald, que deben estar en el MOF o en el organigrama, como ejemplo casuístico, se asigne y también se comunique dentro de la organización. Entonces, acá ya me está diciendo que también voy a comunicar esto de acá. Para cuando lleguemos a la parte de comunicación y que en buena práctica se establece una matriz de comunicaciones y hace que voy a comunicar que son los roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Cada que tiempo, cada vez que se actualice. Entonces, ya tengo ahí un punto que voy a adicionar a mi matriz de comunicaciones. La alta dirección debe asignar la responsabilidad de la autoridad para qué. O sea, yo como alta dirección para qué asigno responsabilidad. ¿No? ¿Para qué asigno autoridad? Y esto lo asigno para lo siguiente. Contrato a Ronald porque Ronald es un especialista en medio ambiente y de esa manera yo me aseguro de que mi sistema de gestión ambiental esté conforme con los requisitos de esta norma internacional. Claro, porque Ronald es un especialista. Le he contratado a Ronald para que él me haga todo mi mantenimiento de mi sistema de gestión ambiental, implementación, mantenimiento y mejora. Así que yo estoy asignando la responsabilidad a Ronald porque él es un especialista en la materia. Con eso yo me aseguro de que mi sistema esté dentro de mis límites aplicables. ¿Para qué más? Para que me informe de cómo está el desempeño ambiental. Exactamente, porque me va a tener informado, ¿no? La autoridad me va a tener informado, ¿sabes qué? Mire, señor, esto está así, hay un problema, como ya se viene en el medio ambiente, ha habido una fuga de gas, ha habido una desagregación incorrecta de residuos sólidos, no se declaró el permiso, etcétera, etcétera. Ah, perfecto. Para eso, realmente, yo debo asignar esta responsabilidad de esta autoridad, ¿ok? Dos puntos importantes entonces acá. Para asegurarme de que se cumpla con los requisitos de la norma y para que me informe de cómo está el desempeño del medio ambiente o desempeño ambiental en base a este estándar internacional. Preguntas, por favor, requisito 5, 5.3, básicamente, todo bien, todo claro, para pasar al requisito 6. ¿Ok? Muy bien, entiendo que todo está claro, pasamos entonces al requisito 6. Vamos a al 6.1 que son acciones para abordar riesgos y oportunidades. En este caso, ya que nos hablan cuáles son las acciones que vamos a tener en consideración para poder abordar dos cosas acá. los riesgos y las oportunidades. ¿No? Por lo tanto, si ya nos hablan de planificación es porque tenemos que planificar para hacer algo. ¿No? para eso, ¿qué vamos a considerar? Ojo, planificación, vamos a considerar el 4.1 que es el contexto porque para eso hemos hecho nuestro análisis FODA, para eso hemos determinado cuáles son estas necesidades y expectativas de las partes interesadas porque ya sabemos una necesidad es de que el trabajador lo capacite. Una necesidad es de que la OEFA me está pidiendo oye, tú cumple con tus requisitos legales y si yo no cumplo con mis requisitos legales, ¿qué va a pasar? Voy a tener un riesgo a mi sistema de gestión ambiental. ¿Por qué? Porque viene OEFA y me sanciona. Entonces, eso es un riesgo al sistema. mala imagen institucional. ¿Pero qué pasa si es todo lo contrario? Cumplo con la normativa, buenas prácticas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. De repente, por ahí la OEFA me da una, me premia como empresa ecoamigable del año. Entonces, eso que me va a permitir a mí como empresa, esa es una oportunidad a mi sistema porque me va a permitir pues venderme en el mercado como empresa sostenible, empresa ecoamigable, empresa relacionada que trabaja con buenas prácticas en medio ambiente. Entonces, para eso yo tengo en consideración el 4.1, el 4.2, por eso que es importante tenerlo implementado esto, ¿no? El FODA, por ejemplo, acá, como buena práctica, OEFA, una matriz de partes interesadas con su necesidad de expectativas, ya lo vimos, y finalmente tu alcance. Estos tres te van a permitir hacer una planificación a tu sistema de gestión para que tú puedas abordar. Número uno, los riesgos y las oportunidades. ¿Ok? Y ya entrando al 6.1, nos pide lo siguiente. Cuando planifiquemos, porque ya en este punto hablamos de los aspectos y impactos ambientales, ¿no? Cuando planifiquemos o al planificar nuestro sistema, recuerden esto, la organización debe determinar los riesgos y oportunidades relacionados con qué? Con los aspectos ambientales. Por ejemplo, si voto basura al suelo, estoy generando un aspecto ambiental. ¿Eso me puede traer consigo un riesgo? Sí, porque viene la OEF y me multa. Entonces, me genera un riesgo. Me genera un riesgo. Requisitos legales, también, porque la norma me dice que yo segreguen los residuos de esta manera, pero ¿sabes qué? No cumple la norma. No quiero cumplir la norma. Entonces, eso también me puede generar un riesgo. Otras cuestiones y requisitos, si es que se describen, si es que se tipifican de manera organizacionalmente dentro de la organización como buenas prácticas, etcétera, o que pueden ser otros requisitos, eso también me puede generar quizás requisitos ya contractuales con la comunidad, con los clientes, con los proveedores, etcétera. Por ejemplo, en minería, la comunidad que te pide que no le contamines el agua. Ah, perfecto, como tú eres vivo, empresa eres viva, va y le contaminas su agua a los animales, ¿qué va a pasar? Se levanta toda la comunidad y te cierran el corredor minero. ¿Te ves afectado? ¿Qué te está generando? Te está generando un riesgo. Y si tú cumples con ellos, ah, perfecto. Eso que te va a generar probablemente la que te vean bien a oportunidades, ¿no? Oportunidades, alianzas estratégicas en este caso. Ahora, estos tres puntos que tenemos acá, tanto los aspectos ambientales, requisitos legales, o otras cuestiones internas o otras cuestiones y requisitos que se necesitan, nos dice ahí, para aborarse. ¿Para qué? Para asegurar de que el sistema de gestión ambiental logre resultados previstos. Claro, por supuesto, porque si yo no cumplo la norma, si yo genero aspectos ambientales o no cumplo con lo que me dice la comunidad, voy a tener problemas en mis resultados previstos. o sea, mis objetivos no se van a cumplir. Entonces, con eso, yo no me estoy asegurando de esto de acá y para asegurarme tengo que cumplir con esto si no voy a tener problemas. ¿Para qué más? Para prevenir o reducir los efectos no deseados, ojo, prevenir y si ya pasó, hay que reducir, incluir la posibilidad de que condiciones ambientales externas afecten a la organización. También, porque puede ser que sean no algo realizado por el hombre, sino una condición ambiental, que sea algo externo que te afecte a la organización. Lo que pasó, por ejemplo, el derrame de ventanilla, ¿no? Se derramó el combustible, el petróleo en el mar y, bueno, muchas empresas que se dedican a la pesca se vieron afectadas. Entonces, acá viene un caso puntual. 6.1, entonces, acciones para abordar riesgos y oportunidades. Acá ya trabajamos con una matriz de riesgos y oportunidades en la cual identificamos la fuente. Vemos, es un riesgo importante saber si puede hacer un aspecto ambiental, de no cumplir la norma o de cualquier otra cuestión o requisito contractual que sea con las partes interesadas externas. Y, finalmente, tenemos, pues, la mejora continua. Esto de acá me va a permitir, si es que lo cumplo de manera adecuada y correcta, hacer mejora continua. Si no, eso tampoco no se cumple. Y con eso, nuestro 10.3 se viene abajo. ¿No? 10.3. Aspectos ambientales. Tenemos acá el aspecto ambiental en el requisito 6.1.2, la identificación de los aspectos ambientales, ¿no? Evaluar realmente cuál es su impacto, cuál es su significancia y ver qué tan significante puede ser que me pueda generar un impacto ambiental y cuáles son los controles que realmente vamos a implementar para poder prevenir que esto pueda generar una afectación de mayor calibre. Si algo pasa, por eso me pide acá, cuando se determinan los aspectos ambientales, ¿no? La organización debe tener en cuenta lo siguiente. Los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados. Si tú haces cambios en la empresa, haces modificaciones de tus actividades, de tus productos, vendes nuevos servicios, ayer vendiste con plástico, ahora vendes con materiales, con mi hable, fabricas un nuevo producto, modificas el diseño, etcétera. Entonces, eso también tú tienes que tenerle en consideración para que lo puedas tú determinar en cada uno de estos pasos de estas actividades identificar los aspectos ambientales, las condiciones anormales y las situaciones de emergencia también razonablemente previstas o previsibles. Eso tiene que estar dentro de tu tan llamado y conocido matriz de aspectos e impactos ambientales. ¿Ok? Y como sabemos en los aspectos ambientales tenemos que tener una consideración importante y nos dice acá la organización debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener o sea, que ya pueden tener o que quizás ya lo tienen un impacto ambiental significativo es decir, aspectos ambientales significativos mediante el uso de criterios establecidos. ¿Cuáles son los criterios? Lo que tú vas a determinar para poder evaluar si este aspecto ambiental es o no significativo. ¿Ok? 14.000 luz no te pide no te dice oye, trabaja con esto trabaja con esta tabla con esta matriz eso ya queda criterio de la organización para que pueda evaluar estos criterios y lo pueda determinar cuáles son sus criterios que va a establecer cuáles son sus tablas básicamente de valoración para que pueda determinar nivel de significancia alto nivel de significancia bajo probable no probable riesgo alto riesgo medio riesgo bajo lo determina ya la organización en particular. Debe comunicar también sus aspectos ambientales ojo significativo para eso son los criterios o las tablas que te van a permitir valorar este es significativo este no es perfecto el significativo comunícalo comunícalo ¿entre quiénes? entre los diferentes niveles y funciones de la organización ok el tercer punto debe mantenerse como información documentada o sea tener tu matriz de aspectos y impactos ambientales ¿qué más? tus criterios ¿cuáles son tus criterios? tus tablas de valoración en pocas palabras ¿no? que tú evaluas riesgo alto bajo medio significativo no significativo eso de ahí tiene que estar como información documentada ok ¿qué nos dice el anexo? vamos acá al anexo de la norma el anexo de 14.001 nos habla de lo siguiente cuando vean ustedes una acá al inicio es porque voy a hacer referencia al anexo de 14.001 ok esto de acá por ejemplo no es requisito auditable porque este es del anexo esto nos permite ejemplificar ¿no? tener un mejor contexto un mejor conocimiento aterrizar aún más lo que nos describe 14.001 en el 6.1.2 cuando tú termines te dice el anexo tus aspectos ambientales te da ejemplos que tienes que considerar por ejemplo ahí las emisiones al aire ¿no? los vertidos al lado te da información de cuáles podrían ser estos aspectos ambientales ¿no? el uso de materia prima el uso de la energía la generación de residuos y productos el uso del espacio también la energía por ejemplo calor radiación vibración ruido la luz y las descargas al suelo ok acá tú tienes que tener en consideración para que consideres estos aspectos o estos detalles aspectos ambientales en pocas palabras cuando tú determines en si tus aspectos ambientales que tú vas a evaluar según tus criterios y que tú tengas que ver si estos tienen significancia o no tienen significancia el anexo ya nos da cierta información el anexo de 14.001 ok que lo tenemos en la presente imagen y acá tenemos también algo que nos menciona ¿no? se debería considerar ojo el anexo se debería considerar los aspectos ambientales relacionados con las actividades productos y servicios de la organización por ejemplo acá me dice el diseño y desarrollo de instalaciones claro porque tú puedes arrojar masura o arrojar residuos de los productos de los servicios porque tú compras materia prima o quizás haces extracción de materia prima ¿no? procesos de almacenaje procesos de fabricación procesos relacionados a la infraestructura relacionados a prácticas de repente con proveedores me entregas tráeme el producto de qué forma me lo traes cómo me lo entregas ¿no? cuáles son las características en las cuales me estás entregando este producto químico el transporte también que apagas en el transporte se genera de repente una emergencia se rompe el camión se parte dos se derrama de repente ciertos químicos combustibles en el en la intemperie ¿no? temas de almacenamiento tratamiento de los de los residuos y finalmente pues lo que ya conocemos todos ¿no? que es la gestión de residuos pero en este caso ¿no? hacer la la gestión adecuada ¿no? la reutilización reciclaje disposición final o sea cumplir realmente con todo el proceso del del ciclo de vida ¿no? lo que te pide la la catorce mil uno que se cumpla en cada uno de los procesos del ciclo de vida desde que tú adquieres la materia prima pasa por un proceso de fabricación comercialización ¿no? consumo por el usuario final y disposición final en cada uno de esos procesos que se cumpla bien el tema de la gestión de los residuos sólidos que se segrega de manera correcta que se cumpla protocolo que se cumpla con todos los estándares ¿no? etc etc eso nos da como información en este caso el anexo de de catorce mil uno y acá el anexo de catorce mil uno nos habla de que hay una relación de causa-efecto entre el aspecto ambiental y el impacto ambiental ¿no? o sea el aspecto de la causa y el impacto de lo que te genera ¿qué es lo que te genera? bueno la contaminación etc si arrojamos basura de repente al al suelo ¿qué va a generar ello? va a generar una contaminación al medio ambiente al medio ambiente al suelo al aire en pocas palabras pues acá tenemos la causa que es el aspecto y la el efecto que vendría a ser el impacto ambiental ¿no? bien vamos a hacer un pequeño test permítanme por favor unos segunditos para poder hacer una pequeña práctica sobre aspectos impactos ambientales ¿ya? ahorita lo voy a compartir para poder hacer un pequeño un pequeño test sobre los aspectos impactos ambientales ahora lo voy a compartir permítanme está por acá está cargando vamos a hacer uso en este momento del del hacer un pequeño test sobre los aspectos impactos ambientales ingresen a la página caju.it caju.it se lo voy a compartir en este momento por el por el chat enlace para que ustedes puedan ingresar ahí tienen ustedes el enlace y el código el código también ya está entonces los invito que pueden ingresar por favor colocan su nombre para hacer el pequeño test ya son más preguntitas ahí sobre aspectos impactos ambientales posterior a este test hacemos un breguilla entonces ahí los invito por favor que pueden ingresar perfecto nos falta Sharon también Sharon nos comenta por favor si estás en proceso de ingresar o tienes problemas más en la en el acceso por favor lo comentas a ver aquí me parece ah tiene problema perfecto listo no te preocupes Sharon nos quedan por el por el mensaje si gustas para que participes ya vamos a darle todo ese atentos ahí Juana y Ronald ya empezamos y Sharon también por el tanto puedes contestando las preguntas primera pregunta chau 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 A ver, nos dice, ¿el agotamiento de recursos es el impacto de? La respuesta es, bueno, todas las anteriores, ¿no? Porque puede ser consumo de agua, consumo de electricidad, o puede ser también consumo de papel en este caso. ¿Ok? Pregunta siguiente, verdadero o falso. Pregunta dos. La emisión de gases de combustión es un impacto ambiental, ¿no? La emisión de gases de combustión es un impacto ambiental. No, vendría a ser un... Si estamos emitiendo gases, estamos generando aspecto, ¿ya? Aspecto ambiental. Ese es falso. Tercero, la generación de residuos peligrosos es un aspecto... Verdadero, ok. ¿La generación de residuos peligrosos es un aspecto ambiental? Claro, por supuesto. Pregunta cuatro. ¿Qué es la generación de residuos? La generación de residuos no peligrosos no es aspecto ambiental falso en este caso. Muy bien. Pregunta cinco. ¿Qué es la generación de residuos no peligrosos? ¿Qué es la generación de residuos? ¿Qué es la generación de residuos no peligrosos? Muy bien, ¿no? Excelente. Pregunta 6. Gracias. Falso, correcto. Muy bien. Pregunta 7. ¿Verdadero o falso también? ¿Verdad o falso también? ¿El calentamiento global es un aspecto ambiental? ¿El calentamiento global es un aspecto ambiental? Falso, correcto. Pregunta 9. ¿Verdad? Pueden responder también cuando apoyaron por el chat, ¿verdad? Para que participen también. Bien, falso, correcto. Y finalmente la pregunta 10. ¿ until? El calentamiento global es un aspecto ambiental. Puede ser un también en talking. Gracias. Gracias. , gracias. Gracias. Muy bien, ¿verdad? Era correcto. Me parece que ahí tuvo un problema, creo que Juana, para poder participar. Así que, me parece que Ronald es el participante. Juana tuvo más experiencia en la participación. Muy bien, gracias a Ronald por su participación. Voy a compartir la presentación nuevamente. A ver, en el chat. Sí, tenía problemas para responder. Ah, perfecto. No te preocupes, Juana, excelente. Gracias, Mabel. Ok. Entonces, nos quedamos acá, me parece. A ver, vemos acá. Aspectos ambientales. Listo. Perfecto. Mis disculpas. No, no te preocupes, Juana. Muy bien. Nos tomamos un break, por favor, ¿les parece? Son las 8 y 23. Break de 15 minutos, ¿está bien? Me confirman si break de 15 minutos. Retornamos a las 8 y 23. 15 minutos. 8 y 40, ¿está bien? Retornamos 8 y 40. ¿Le parece? Ya, pueden colocarlo por acá, por el chat. 8 y 40, retomamos. Listo. Entonces, nos tomamos un pequeño break, por favor. A esa hora nos conectamos nuevamente, mantenemos en sala, si les gusta, y empezamos a las 8 y 40 en punto, ¿ya? Bien. 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 Listo. Por favor, Ros, me confirma, si estamos en sala, por favor, para continuar. ¿Me brindan la confirmación para avancar con la segunda parte? Perfecto, listo. Vamos entonces a avanzar. Lo que vemos acá. Ah, esto ya lo hicimos. Este es el cajú de aspectos e impactos ambientales. Entonces, ahora vamos a ver el requisito 613. En este requisito, el 613, que forma parte del requisito 6 de planificación, nos habla de que la organización debe determinar sus requisitos legales y otros requisitos. En este caso, si me pide que documente, que tenga la información documentada, pero aparte me dice algo importante. El debe. ¿No? Debe determinar. Determinar y tener acceso. O sea, yo determino, establezco estos requisitos legales, pero a la vez tengo que tener acceso a los mismos. ¿No? Y también a esos otros requisitos que tengan relación con los aspectos ambientales. Entonces, no se olviden, la determinación, o sea, determinar, ¿no? Cuáles son los requisitos que vamos a cumplir, cuáles son las normas, los reglamentos, etcétera, los estándares, y luego tener acceso a estos requisitos legales. Entonces, la buena práctica acá es poder elaborar una matriz de requisitos legales, ¿no? Para poder, en uno, determinar, o sea, elegir, establecer el requisito y tener acceso al mismo, ¿no? En este caso. ¿Cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización? Por supuesto, ¿no? Porque si la norma te dice que tú tienes que cerrar el residuo sólido de esta forma, te está mencionando el requisito legal, ¿cómo tú vas a aplicar esta norma? ¿Cómo tú vas a aplicar este requisito? ¿Cómo tú vas a aplicar realmente esta normativa nueva que se acaba de emitir? Entonces, para eso tenemos que siempre tener nuestra matriz de requisitos legales al día. Sale la normativa, perfecto, lo agregamos, terminamos, en este caso, la norma, tenemos acceso a ver qué dice la norma, y lo aplicamos o lo implementamos. La organización también nos dice, debe tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, cuando se implemente, cuando se mantenga y cuando se mejore continuamente tu sistema de gestión ambiental. Establecer, determinar, implementar, ejecutar. Mantenga, ¿no? Mantener que sea sostenible y mejora, de mejora continua, porque siempre tenemos que estar mejorando continuamente nuestro sistema de gestión ambiental. Entonces, como buena práctica, acá trabajamos una matriz de requisitos legales. ¿Ya? Como buena práctica. Y me pide que esté documentado. En el 614, ya establecemos las acciones que vamos a planificar o que hemos planificado, pero que vamos a ejecutar posteriormente en el requisito 8.1. Planificación de acciones. ¿No? La organización debe planificar. ¿Qué vamos a planificar? La toma de acciones para abordar qué. Aspectos ambientales significativos. O sea, ¿qué vamos a hacer acá? ¿No? O estos aspectos ambientales significativos. ¿Qué vamos a hacer si sale nueva normativa? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo lo implementamos? ¿Qué vamos a hacer con los riesgos y oportunidades? ¿Cómo implementamos? ¿Cómo acatamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo afrontamos estos riesgos? ¿Cómo establecemos una alianza estratégica, de repente, con ciertas organizaciones? ¿Para qué? Para poder seguir mejorando, pues, con oportunidades de mejora. ¿No? Y a la vez también nos dice integrar. ¿No? Integrar e implementar estas acciones. O sea, estas de acá. ¿No? ¿En dónde? En todos los procesos de tu sistema de gestión ambiental. O inclusive en otros procesos de negocio de la empresa. Evaluar la eficacia. Muy importante. Porque si estamos planificando algo. ¿No? Planificar de acción. De hacer. ¿Qué vamos a hacer? Es porque tenemos que ejecutar algo en el 8.1. En el 8.1, algo tenemos que implementar. Algo tenemos que hacer. Y ese hacer. Tiene que ser eficaz. Por eso nos pide acá. Evaluar la eficacia de estas acciones. ¿No? Para que realmente tú te des cuenta. Y sepas de que estas acciones que tú te has planificado. Y que las has implementado. Realmente sí son eficaces. ¿No? Eficacia. Grado que se cumplen las actividades con respecto a la planificación que tú te hayas establecido. Dos aspectos acá. Matriz, requisitos legales. Y el 6.1.4. Planificación. O sea. Empezamos a conversar. ¿No? Con el equipo. Muchachos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo planificamos esto? Miren. El riesgo de oportunidades. ¿Qué hacemos de hacer una nueva normativa? ¿Qué hacemos de si pasa esto? ¿No? Planificación de acciones. Cuando ya esto lo planificamos. Porque solamente lo vamos a establecer. Todavía no implementamos. Todavía no implementamos. Todavía lo estamos dejando en blanco y negro. En borrador. Cuando ya vamos al 8. Requisito 8. Ahí recién empiezo a implementar. Ahí recién empiezo a implementar. Entonces. El 6.2. Nos habla de objetivos ambientales. Y no solamente el objetivo. Sino también la planificación. Para lograr este objetivo en común. Recuerden que el objetivo ambiental. Debe tener coherencia con la política. De medio ambiente. Ya. No se olviden eso de ahí. Primero entonces acá. Este objetivo tiene que actualizarse. Según corresponda. Acá no te dice. Hizo 14. Que lo hagas cada dos meses. Cada tres meses. Que lo actualice cada seis meses. Cada año. No. Según corresponda. Quiere decir que queda criterio de la empresa. Cuando tú. Estimes por conveniente. Actualizarlo. Lo tienes que hacer. ¿No? Pero no te dice. Hazlo. En tal periodo de tiempo. Eso ya queda criterio. De la. De la empresa. De la organización. Deben ser medibles. ¿No? Si es factible. Por eso que se pide. Que los objetivos de medio ambiente. O de cualquier objetivo. Pues sean específicos. Sean medibles. Sean alcanzables. Sean realistas. Y que exista un tiempo. ¿No? ¿Un tiempo para qué? Para poder cumplirlos. Ahí en el famoso objetivo SMART. Ahí está. ¿No? Seguimiento. Hacer seguimiento. ¿No? Porque si hay un objetivo de por medio. Cuando se hemos trazado. Hay que hacerle seguimiento. Hay que ver si estamos cumpliendo. No estamos cumpliendo. Lo que les hablaba. ¿No? La coherencia. Entre el objetivo. Con la política ambiental. Deben de conversar. Deben de estar íntimamente. ¿No? Relacionados. Y deben también comunicarse. Otro aspecto importante acá. Para poder agregar a nuestra matriz de comunicaciones. Se debe comunicar los objetivos. ¿A quiénes? ¿No? Entonces es importante saber. ¿Por qué medio? ¿Quién lo realiza? ¿Cuándo lo realiza? ¿En qué momento? Eso ya forma parte de nuestra matriz de comunicaciones. También que lo vamos a ver en el requisito 7. Acá por ejemplo. Si necesitamos saber más sobre indicadores ambientales. Esto como referencia. Podemos también. Ustedes pueden agenciarse a esta norma. Que es la ISO 14031. En donde nos habla de indicadores ambientales. Que ustedes pueden implementar. En lo que se refiere pues a objetivos ambientales. ¿No? Básicamente. Entonces terminamos con el objetivo ambiental. Y ahora viene la planificación. ¿No? Planificación de acciones. O sea. ¿Qué vamos a hacer ahora? Para poder lograr los objetivos que nos hemos trazado en la lámina anterior. Para eso tenemos que tener en consideración algo. ¿Qué se va a hacer? ¿No? ¿Qué recursos se van a requerir? Porque el objetivo no se va a hacer solito. ¿Verdad? El objetivo tiene que hacerse con recursos tecnológicos. Recursos humanos. Recursos financieros. ¿No? Etcétera. Estos recursos me van a permitir poder planificar adecuadamente la ejecución de mis objetivos. ¿Quién será responsable? Entonces tenemos que también designar a un responsable para que estén pues encaminando siempre el cumplimiento de estas acciones en cumplir en sí con el objetivo. ¿Cuándo se finalizará? O sea. De acá. No sé. Dos meses. Tres meses. Cuatro meses. Un año. Etcétera. ¿No? ¿Y cómo tú vas a evaluar también estos resultados? Porque no es que tú solamente cumplas o no cumples. Si llegaste a tu meta de 100% excelente. Pero si tu meta era 100% ¿no? Y llegaste, no sé, a un 50% la pregunta es ¿qué pasó con ese 50%? Entonces ese 50% te va a permitir evaluar. Oye, mira, no cumplimos por esto, por esto, por esto y por esto. Ah, perfecto. Entonces esto nos va a servir para poder establecer mejores estrategias planificativas para nuestro siguiente periodo o para nuestra siguiente planificación. Y eso ¿cómo se llama? Mejora continua. ¿Por qué? Porque nos permite mejorar. ¿No? Todo problema refleja una oportunidad. ¿Ya? Hay que siempre tener en presente esa frase. Todo problema nos debe reflejar siempre una oportunidad de mejora. Y no ahogarnos en un vaso de agua. Sino nadar, pues ¿no? Nadar y que ese problema realmente sea una oportunidad. Como dice Peter Dracker, ¿no? La excelencia de un líder es transformar el problema en oportunidad. ¿Ok? Entonces recordemos siempre esa frase. Preguntas hasta acá, por favor. El requisito 6 para pasar al requisito 7 de 14.001. Ok, muy bien. Entonces entiendo que no hay consultas, no hay preguntas. Avanzamos con el requisito 7, ¿ya? Requisito 7.001. Requisito 7.001. Estamos en el ciclo de HDA. Recién estamos en planificar según las láminas iniciales que hemos presentado en la sesión. Requisito 7.001. En este requisito empezamos con el 7.001, perdón, que es recurso. Importante en el curso de interpretación saber, ¿no? Estos debes, como ya lo he mencionado, la organización debe determinar. ¿No? Ojo, primero te dice debe determinar. O sea, ¿qué recurso yo necesito? Y luego, ¿qué te dice? Proporcionar los recursos, que son dos cosas. Primero es preguntarme, yo necesito esto, necesito esto, necesito esto y necesito esto de acá. Ah, perfecto. Si tú necesitas esto, ahora viene la segunda parte. Toma lo que tú necesitas. Por eso dice, la organización debe determinar. Haces una lista, ¿qué necesitas? ¿Qué vas a determinar? Y luego, proporcionar los recursos necesarios, ¿no? Son dos cosas muy distintas. Uno lo enlistas y lo otro es ya la proporción, o sea, la asignación, la entrega, propiamente dicho. ¿Para qué? Para que tú establezcas, ¿no? Para que tú implementes, para que tú le des mantenimiento, para que tú hagas mejora continua. ¿A qué? A tu sistema de gestión ambiental. Entonces, tú necesitas recursos. Yo necesito personas. Yo necesito profesionales. Yo necesito dinero. Yo necesito infraestructura. Necesito tecnología. ¿Para qué? Para poder darle. Si ya implementaste tu sistema de gestión. Ah, perfecto. Entonces, ¿para qué necesitas? Para darle mantenimiento, pues. Y para hacer mejoras continuas. ¿A quién? A tu sistema de gestión ambiental. No te olvides. Primera fase. Determina qué necesitas. Y una vez que determinas qué necesitas, pide recursos. ¿Para qué? Para que te proporcionen los mismos. Y eso te permita darle mantenimiento y continuidad. Y que tu sistema de gestión sea sostenible. Eso es lo que se requiere. En el anexo, bueno. Hay algunos ejemplos acá de recursos. Como recursos naturales. Como recursos humanos. Infraestructura. ¿No? Tecnología. O recursos financieros. ¿Qué tipo de recursos? Ahí está. Si necesitas personas. ¿No? Necesitas tecnología. Necesitas temas financieros. Necesitas, pues, quizás infraestructura. Necesitas diseños en el interior de la empresa. Necesitas nuevas máquinas. Nuevas herramientas. Determina y luego que te lo entreguen. ¿No? Porque tú estás pidiendo para darle una sostenibilidad a tu sistema de gestión ambiental. ¿Ok? Recursos de manera muy general. En el 7.2, en la competencia. En la competencia, nos pide que nosotros como organización debemos de, primero, ojo, determinar qué competencia necesito. Por eso me dice, determina la competencia necesaria. Necesaria porque es necesidad básica, fundamental. O sea, no es que tú, para este puesto, que va a hacer segregación de residuos, necesitas, pues, un master duster, ¿no? Simplemente un profesional con tal perfil. Entonces, tú determinas la competencia necesaria de las personas que realicen trabajos bajo su control, ¿no? Y que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir los requisitos legales. Entonces, es importante siempre que tú determines qué profesionales necesitas. ¿No? ¿Qué competencia necesitas? Y cuando hablamos de competencia, se refiere a tres aspectos. Uno, educación. Dos, formación o experiencia. Educación, formación o experiencia. Eso es competencia. Ojo, o experiencia. El segundo nos menciona, ¿no? De que estas personas, nos tenemos que asegurar de que estas personas sean competentes. Y lo que les decía, puede ser educación, formación o experiencia. Si simplemente esta persona tiene formación o ya tiene experiencia, es competente. Para algo es competente. ¿Ok? Para algo es competente. Según la norma, competencia, educación, formación o experiencia. El punto tres. Importante también saber acá, ¿no? De que estas necesidades, porque tú lo estás determinando, tú sabes y tú vas a determinar cuáles son estas necesidades, ¿no? De formación asociadas con aspectos ambientales. O sea, por ejemplo, yo necesito contratar a un profesional que conozca de la norma ISO 14001. Yo necesito contratar a un profesional que sepa realmente sobre el correcto o la correcta segregación de residuos sólidos. Que sepa el proceso. Que sepa absolutamente desde el inicio hasta el final. Entonces, con esto tú te determinas de que estas necesidades básicas de formación estén pues asociados a los aspectos ambientales de tu sistema de gestión ambiental, ¿no? Y finalmente, si tú ves que tus competencias no están ya a la altura, ¡ah, perfecto! Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tomar acciones para adquirir competencia necesaria, ¿no? Y muy importante lo que te dice acá. Evalúa la eficacia de las acciones que tú vayas a tomar o que has tomado, ¿ok? Porque en algún momento ya tus sistemas de gestión quizás ya no se te es muy aplicable. ¿Por qué? Porque necesitas pues adquirir mayor competencia. Entonces, al adquirir mayor competencia, tú tienes que determinar y no te olvides de evaluar la eficacia siempre de las acciones que tú tomas para ver si lo que tú estás haciendo como acción o planificación realmente es eficaz o no es eficaz. Porque para todo sistema de gestión, en este caso incluido, 14.001, te pide siempre evaluar eficacia, ¿ok? Este en el 7.2 y acá tenemos, por ejemplo, información documental, ya sea de la educación, de la formación, de la experiencia, de constancia de trabajo, certificados, cursos, etcétera, diplomados, lo que sea, ¿ya? Toma de conciencia, el 7.3. Entonces, en la toma de conciencia, en 14.001, no te dice que el trabajador no tenga que aprender de memoria tales conceptos, sino simplemente que tome conciencia de lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, de las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, o incluido los incumplimientos de los requisitos legales. Ojo, tomar conciencia nada más, ¿no? Como que sensibilización, algo así, ¿no? Que tome conciencia también de los aspectos ambientales significativos, ¿no? De los impactos ambientales, de que su contribución como persona, como colaborador, como trabajador, ¿no? Es eficaz al sistema de gestión ambiental. Y también que tome conciencia de la política ambiental. Acá, por ejemplo, no quiere decir, oye, mira, tú te vas a aprender la política de memoria, ¿no? Que tome conciencia de que la política ambiental, por ejemplo, hay un compromiso que dice proteger el medio ambiente. Está concientizado, está sensibilizado de saber que la política ambiental se describe un compromiso sobre la protección al medio ambiente, ¿no? Sobre cumplir normativas legales. Pero no es que realmente se pierda de memoria desde el inicio hasta el final, ¿no? Eso no es toma de conciencia. Conciencia, tomar conciencia es sensibilizarse, ¿no? Yo sí, yo sí sé que la empresa tiene implementada su política, tiene su matriz de proyectos de impactos ambientales. Yo sé cuáles son las implicancias que puedo tener si no cumplo con la normativa. La normativa dice que hay que se agrega correctamente. Entonces, yo sé que tenemos que cumplir con todos los protocolos ambientales. Y también sé que mi trabajo al sistema ayuda mucho, o ayuda a que realmente sea el desempeño que se espera. Entonces, eso es toma de conciencia, ¿ya? Comunicación, 7.4. En este punto de la comunicación, como hemos visto en los requisitos anteriores, ¿no? Ya hemos desarrollado algunos ejercicios coloquialmente hablándolo en voz, en el desarrollo. Acá lo que tenemos que tener en consideración y la norma, en varios requisitos se pide comunicar, ¿no? Entonces, ustedes han visto que les he hecho bastante hincapié a una matriz de comunicaciones. Se dice, la organización debe comunicar objetivos, debe comunicar, ¿no? Los roles y las responsabilidades y las autoridades dentro de la organización. Debe comunicar tal cosa. Entonces, todo eso que me dice, comunica, comunica y comunica. Yo que tengo que hacer acá, una matriz de comunicaciones. Pero la norma me dice lo siguiente, ¿no? Estos procesos comunicacionales que ya les acabo de mencionar, hacemos una matriz de comunicaciones. La primera pregunta, ¿cómo comunicamos? O sea, ¿por qué medio? Por correo, por WhatsApp, por pizarra informativa, por la página web, por inducciones, por capacitaciones, por campañas. Ese cómo responde a esto de acá. O sea, ¿cómo lo comunico? Si me dice, comunica los objetivos, la pregunta es, ¿cómo lo comunico los objetivos? Ah, los objetivos los voy a comunicar mediante correo electrónico. Muy bien. ¿A quién lo voy a comunicar los objetivos? Los objetivos los voy a comunicar a los niveles directivos y representantes de la alta dirección. Ok, perfecto. O simplemente a todos los trabajadores. Como ejemplo, con eso, tenemos esto de acá. ¿A quién le comunico? Siguiente. ¿Cuándo lo voy a hacer? Bueno, si son los objetivos, cada vez que se actualicen. Ahí está mi matriz. ¿Cuándo se comunican los objetivos? Cada vez que sean actualizados. Perfecto. Con eso cumplimos este punto tres. Y finalmente el cuatro es, ¿qué cosas estoy comunicando? ¿Qué cosas estoy comunicando? Los objetivos de medio ambiente. Con estos cuatro sencillos pasos, señores, ya podemos nosotros elaborar una matriz de comunicaciones. Claro. Todo es matriz, ¿no? Porque matriz de aspectos y factos ambientales, matriz de requisitos legales, matriz de partes interesadas. Entonces, ya por practicidad solemos llamar todo matriz, 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 matriz. ¿No? En este caso, como para darle una continuidad de lo que ya tenemos previamente. Pero acá trabajamos el cómo, a quién comunico, cuándo comunico y qué cosa comunico. Con esto yo ya cumplo el requisito de la comunicación. En este aspecto de la lámina, ¿ok? Porque acá también me menciona lo siguiente. Cuando tú establezcas estos procesos de comunicación, ¿y en dónde lo vas a establecer? En tu matriz de comunicaciones. Entonces, cuando tú establezcas eso, la organización debe tener en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos. Ok, claro, porque requisitos legales te dice, por ejemplo, que comuniques tus aspectos ambientales significativos, ¿no? Que comuniques cuáles son los aspectos adversos que puedan tener. Entonces, debes tener en consideración esto. Asegurarte de que la información ambiental comunicada es todo de acá. Lo que tú estás comunicando, que sea coherente con la información que se haya generado dentro de tu sistema. O sea, que tenga concordancia, que tenga coherencia. Tú no puedes comunicar cualquier cosa si dentro de tu sistema de gestión no se ha generado. Porque eso no sería fiable. O sea, no sería veraz. ¿Ok? Tienes que comunicar información que realmente sea fidedigna. Información que sea tal cual. No a qué me parece. Esto creo que es así. Lo comunico, no lo comunico. Entonces, para evitar estas contradicciones, por eso que mucho, que como buena práctica, se elaboran pues las matrices de comunicaciones. ¿No? Para saber a quién comunico, cuándo lo comunico, qué cosa comunico y de qué manera lo voy a comunicar. Y lo más importante, qué cosa estoy comunicando acá. Si me comunican externamente, por ejemplo, la OEFA me envite a mí una comunicación, me dice que yo debo de hacer llegar tales requerimientos. Ah, perfecto. ¿Qué tengo que hacer yo como empresa? Yo tengo que responder esa comunicación. ¿Y es pertinente? Sí. Porque si yo no lo respondo a OEFA, en este caso, que es el organismo fiscalizador y medio ambiente, puede hacer que me pueda enviar quizás una fiscalización y me pueden sancionar. ¿No? Por eso que es pertinente. Es una comunicación pertinente. Si la autoridad me pide algo, yo tengo que responder a esta comunicación. Y yo como empresa, tengo que conservar esta información documentada como evidencia de las comunicaciones. Si yo comuniqué los objetivos a los trabajadores, comuniqué la política, comuniqué los roles y responsabilidades, eso tiene que estar documentado como una evidencia objetiva, en la cual cuando yo tenga una auditoría, me diga, señores, sí, yo he comunicado. Y miren, acá está. Acá está la comunicación generada del empleador, acá está la comunicación generada del OEFA, las partes interesadas, etc. ¿Estoy cumpliendo? Sí. Pero si no tengo evidencia de estas comunicaciones, ahí sí tengo problemas y me van a colocar probablemente las famosas no conformidades si estamos en una auditoría. ¿Ya? Preguntas, por favor, hasta acá. 7.4, que es comunicación. 7.4, que es comunicación. ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Un correo aplica con información documentada? Correcto, Ronald, claro. Aquí me hiciste acordar algo importante, Ronald. Por ejemplo, anteriormente, cuando, bueno, hoy en día la norma te habla de información documentada. Ya te habla de información documentada. Y cuando te dice información documentada, puede ser un video, puede ser una foto, puede ser una declaración de una persona, puede ser un correo electrónico, puede ser un WhatsApp, un mensaje de texto. No, señores. Cualquier cosa puede ser, en este caso, categorizada como información documentada. Un correo lo tienes ahí, lo imprimes, lo tienes al correo y tienes evidencia, es suficiente. En este caso, la norma ya no te pide específicamente, oye, necesito un correo, necesito un formato, necesito un registro, necesito un manual. No. Simplemente te da a elegir para que tú tengas esa libertad de decir, oye, yo tengo esto. No, yo no tengo una matriz de requisitos legales, yo simplemente tengo un listado de requisitos legales. Está bien, perfecto. Te aplica. El hecho de que tú tengas una matriz y yo tenga un listado, cambia el nombre, porque tú tienes significado tus requisitos legales. Yo también los tengo, pero yo los tengo como listado de requisitos legales, y tú lo tienes como matriz de requisitos legales. ¿No? Entonces, información documentada es un campo mucho más abierto. Ya, te permite a la empresa que pueda entregar, ¿no? Cualquier información. Por eso es que el auditor tiene que ser de mente abierta. El auditor no puede ir a pedirte también tu matriz de requisitos legales. Puede ser que la empresa no lo tenga, sino que la empresa tenga un listado de requisitos legales. Entonces, yo como auditor, ¿qué pediría? Señores, por favor, me pueden evidenciar de qué manera ustedes han determinado y tienen acceso a sus requisitos legales. Yo preguntaría sí. Como auditor, preguntaría sí. ¿De qué manera ustedes han determinado y tienen acceso a sus requisitos legales? Dice, ah, señor, mire, nosotros tenemos contratado un software digital con una empresa X que nos hace este servicio. Perfecto. Eso está muy bien. Está correcto. No, nosotros tenemos una lista de requisitos legales. ¿Me puede mostrar, por favor? Acá está, señor. El listado de requisitos legales que nos aplican a la organización. No, yo tengo una matriz de requisitos legales. Perfecto. Excelente. ¿No? Entonces, de esa manera podemos nosotros evidenciar cuando nos hablan de información documentada. ¿Ya, Ronald? Por favor, ¿me confirmas? Creo que me sentí un poquito, pero es importante mencionarlo para que ustedes tengan en consideración. Correcto. Muy bien. Comunicación interna. Bueno, comunicación interna se sobreentiende que esto va relacionado, pues, a una comunicación dentro de la organización, ¿no? Por eso que la organización acá nos dice, debe comunicar internamente. Y siempre nos habla de pertinencia. ¿Pertinencia por qué? Porque cuando es pertinente puede afectar, ya sea negativa o positivamente al sistema. Entonces, esa comunicación interna que sea pertinente, incluido, por ejemplo, si hay cambios en el sistema de gestión, lo tenemos que hacer. Hay que comunicar. ¿Ok? Hay que generar comunicación. Estos procesos de comunicación nos dice, hay que asegurarse. ¿No? La organización debe asegurarse de que estos procesos comunicacionales permitan que las personas trabajen bajo el control de la organización y contribuyen a la mejora contigo. ¿Ya? Entonces, aspecto muy importante que nos dice la comunicación interna donde existe el famoso debe, ¿no? El famoso debe. La organización debe comunicar. La organización debe asegurarse. ¿Y cómo se asegura? ¿No? De que estos procesos comunicacionales funcionen, que estén al día, a perfecto, delegando responsabilidades, ¿no? Contratando a un profesional que se encargue de esto, que se encargue del mantenimiento del sistema de gestión, que me informe a mí como alta dirección, ¿no? De que realmente esto se cumpla, de que el desempeño sea adecuado y que de esto sea eficaz. ¿Ok? Para eso se cumple el requisito 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades dentro de la organización. Entonces, yo, ¿te leo responsabilidad? Perfecto. Me aseguro, ¿no? Me asegurando porque estoy contratando a un profesional pertinente y adecuado para esta labor en particular. Y la comunicación externa también, ¿no? Entonces, la organización debe comunicar externamente. Información también pertinente de su sistema de gestión ambiental, según se establezca, ¿dónde? En tu matriz de comunicaciones, como ejemplo, ¿ah? Por eso dice acá, y según se establezca en los procesos de comunicación de la organización. Si eres una mina, por ejemplo, ¿a quién le comunicas externamente? Casuística, a la comunidad. Comunicaciones externas, ¿no? Y esa comunicación externa, tú la tienes que hacer, por ejemplo, en un lenguaje que se entienda, ¿no? En un lenguaje que sea, pues, comprensible para la comunidad, porque puede ser que tú de repente vayas y le hables en inglés, y la comunidad no te va a entender. Tienes que hablar de repente en quechua, en español, o en el idioma coloquial que se hable en esta comunidad. Entonces, eso también forma parte de esta comunicación que tú tengas que realizar, ¿ok? Por eso que en el anexo nos dice, eso de acá es el anexo de 14, ¿ah? En este anexo, esta comunicación tiene que ser veraz, como para complementarlo. Tiene que ser veraz y que no conduzca al engaño, ¿no? Si tú vas a comunicar algo, tiene que ser una comunicación, pues, correcta, una comunicación que sea fidedigna. No puedes ir a comunicar cualquier cosa. Tiene que ser algo que sea fiable, que esté basada en hechos. Que alguien te diga, no, que mira, creo que Iván dice esto. Creo que Ronald parece que mencionó esto. Y te comunico porque por ahí escucha a Juana que había comentado esto de acá. No, tiene que ser fiable. Tiene que estar basada en hechos. Tiene que ser exacta, comprensible. Si yo voy y les hablo en quechua, pero ellos no entienden quechua, si no entienden otro idioma, entonces tenemos problemas en la comunicación. Tiene que ser comprensible para las partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas? La comunidad, la sociedad, ¿no? Los trabajadores, la alta gerencia, los clientes, los proveedores, los contratistas, ¿no? Ser apropiada de manera que la información satisfaga las necesidades. Claro, por eso que muchas veces podemos ver, ¿no?, conflictos sociales. Porque no satisface, pues, esa comunicación. Te dicen, vamos a cumplir con esto. Pero no satisface las necesidades de las partes interesadas. Por eso que vimos en el requisito 4.2 necesidades. La comunidad, ¿qué necesidad tiene? Por ejemplo, si es una mina, ¿cuál sería la necesidad que tiene la comunidad? Con una operación en mina, en temas de medio ambiente, a ver. Para hablar de esto, de esta casuística. Si nos dice, ser apropiada de manera que la información satisfaga a las necesidades de las partes interesadas pertinentes. Permitiendo su participación. ¿De quién? De la comunidad en este caso. Pregunta, ¿cuál es la necesidad de una comunidad en una mina? ¿Qué necesidad tiene la comunidad? ¿Qué espera la comunidad de la mina? En temas de medio ambiente. ¿Cuál es su requisito obligatorio que le pide la mina? Oye, mina, perfecto. Tú trabajas conmigo, pero ahí viene el pero, ¿no? Ese pero es la necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? ¿Cuál es esa necesidad? ¿Cuál podría ser esa necesidad? A ver. Tenemos a Fernando, Juana, Ronald y Sharon. ¿Cuál sería esa necesidad por parte de la comunidad hacia la mina? A ver. Porque lo que me pide acá, ¿ah? Ser apropiado. O sea, la comunicación que yo le brinde a la comunidad tiene que ser apropiada de manera que la información que le estoy brindando tiene que satisfacer esa necesidad. Pregunta, ¿cuál sería la necesidad? De esta parte interesada que es la comunidad, que es una parte interesada externa, que es la comunidad. ¿Cuál sería la necesidad de esta comunidad? Para este ejemplo. Para que se pueda entender esta casuística. ¿Cuál sería la necesidad? ¿Podría ser la necesidad de la comunidad algo básico, fundamental, que no le contaminen sus aguas? ¿Podría ser o no? No contaminar, correcto, ¿no? Esa es la necesidad básica. No contaminar sus... Conferradas, su riachuelo, sus lagunas, ¿no? Su propia... ¿No? Eso de ahí es una necesidad. Ahora, ¿qué pasa si yo voy y le digo en la comunicación? Miren, ¿sabe qué, señores? A partir de la siguiente semana, vamos a descolmatar todas las aguas residuales y todas van a ir a sus presas. Pregunto, ¿qué va a hacer la comunidad? Me va a decir, sí, agarro nomás, no se preocupe. ¿Qué haría la comunidad en ese entonces? Yo no estoy comunicando, ¿ah? Porque dice, estoy cumpliendo con la comunicación. Con esto de acá. Pero la pregunta es, ¿esa comunicación está satisfaciendo la necesidad de la comunidad? ¿Qué es no contaminar? Y yo le estoy diciendo en pocas palabras, ¿no? Me voy a contaminar tus aguas. No, por supuesto, claro. Entonces, para esto nos sirve, señores. Todo esto tiene relación directa, ¿no? Trabajar el requisito 4.2. ¿Cuáles son estas necesidades de las partes ingresadas? Ya lo vimos en el ejemplo allá que hicimos anteriormente. Tengo mi densidad, tengo mi expectativa. ¿Es un requisito legal o es otro requisito? Entonces, eso me va a permitir, cuando yo llegue al 7.4 de comunicación, saber que esa comunicación tiene que ser apropiada y que tiene que satisfacer a esa necesidad que está acá, en el 4.2. Y ahí no queda todo. Sino que me dice, permitiendo su participación. ¿De quién? ¿Quién participa? La parte interesada, ¿no? O sea, señores, por favor, tienen la libertad, participen. ¿No? Coméntenos. Tienen la, el audio abierto. Entonces, eso es comunicación. ¿Ya? ¿Se entendió? Este ejemplo que acabo de describir con este tema de la comunidad, para este caso de acá. Correcto. No excluir información relevante. Claro. Si voy a comunicar algo, tiene que ser información importante. Pero si yo estoy por hacer una comunicación y excluyo cierta comunicación que es relevante para las partes interesadas, entonces estoy cometiendo un gran problema. Entonces, no excluir comunicación o información que sea relevante para las partes interesadas. En este caso, para la comunidad, ¿no? Tiene que ser la información transparente. Es decir, como nos dice ahí, se tiene que informar, ¿no? Sobre el origen de la información presentada. O sea, yo no lo voy a ir a mentir a la comunidad y decirles cualquier cosa por ganarme la confianza. Si no, señores, ¿saben qué? Esta es la información, esta es la comunicación y es transparente. O sea, no venimos aquí a mentir, no venimos aquí a presentar cualquier cosa. Venimos a decir las cosas como son y esta es la verdad, ¿no? Hay que ser transparentes. Y estamos así en este problema y, bueno, hay que trabajarlo y ver de qué manera lo podemos solucionar con ustedes también. Porque ustedes forman parte del sistema y ustedes son un punto importante para nosotros. Porque nos pueden generar alguna afectación. Ya hemos visto los riesgos y las oportunidades, ¿ok? En el 7.5, lo que es información documentada. En este avance de la norma, en el 7.5, como nos preguntó Ronald, ¿no? El tema de la información documentada puede ser un correo, puede ser una foto, puede ser un video, puede ser cualquier cosa. Entonces, en este sistema de gestión ambiental, nos pide incluir la información documentada que nos pide, ojo, la norma internacional, o sea, ISO 14001. Y también la información documentada, que sea importante, ya sea por algún cliente, o por un acuerdo contractual, para poder tener la fiabilidad de que nuestro sistema sí es eficaz. ¿Qué tipo de información? Ya le brindé en el ejemplo anterior cuando Ronald hizo la pregunta, ¿no? Puede ser un correo, una foto, documento, un manual, un procedimiento, etc. En lo que respecta ya a la información documentada, esta puede variar de una empresa a otra, ¿no? Y esto varía básicamente en qué? En lo siguiente. El tamaño de la empresa. Si la empresa es mayor, es una micro, es una pequeña empresa, o es una gran empresa, tiene más actividades, hay mucho más procesos, fabrica más productos, más servicios, se sobreentiende, por analogía directa, de que si tú fabricas más productos, brindas más servicios, por lo tanto, tu información documentada va a ser mayor, porque hay más procesos, hay más personal competente, hay formación, ¿no? Hay mayor comunicación que tienes que hacer con tus clientes, etc. Otro aspecto que te conlleva también a tener mayor información documentada es el cumplimiento de los requisitos legales. Si eres, por ejemplo, una mina, imagínate, ¿no? La minera tiene mayor cumplimiento de los requisitos legales que una empresa pequeñita que solamente fabrica una botella. Entonces, es menor el cumplimiento, la necesidad de demostrar de que tú cumples con más requisitos y yo cumplo con menos requisitos. Tus procesos, los tuyos son más complejos, tienen mayor interacción con esta empresa X, con la empresa Y, con la empresa Z. Yo no, yo mira, solamente es pequeñito, es interno, es familiar, entonces no cumplo con muchas cosas. Entonces, tú tienes más información, yo tengo menos información documentada, ¿no? Y la información documentada, si tú eres una gran empresa, tienes mil trabajadores, imagínate, tienes que hacer mil capacitaciones. Yo tengo cinco trabajadores, solamente tengo que hacer cinco capacitaciones nada más. Y cinco capacitaciones, cinco certificados o mil certificados, ahí ya me da la diferencia de la competencia que deben haber entre esta persona de la empresa X y la empresa B. Y podemos ver que la extensión de la información documentada en esta empresa es mayor y en esta empresa es menor. O sea, no siempre la información documentada de una empresa a otra va a ser la misma, ¿no? En cantidad va a variar, ¿no? Va a variar y va a depender mucho de los procesos, de las actividades que realiza, productos que fabrica, servicios que brinda, nivel de demostrar el cumplimiento de la normativa que le aplique para cumplir de repente con algún ECA, ya sea de ruido, de suelo, de aire, etc. ¿No? Y luego del 5.2 nos habla de la creación y actualización, ¿no? En este punto de creación y actualización se refiere de que esta información documentada, ¿no? Tiene que tener, por ejemplo, una identificación, ¿no? Una descripción, como por ejemplo, el título del documento, la fecha, quién lo elaboró, el autor o el número de referencia, ¿no? Que además tenemos acá, el idioma, en qué idioma está, cuál es la versión del software, del documento, lo tienes en papel, lo tienes impreso, está en la nube, está en una plataforma, ¿no? Quién te lo revisó, quién te lo aprobó, en este caso el documento o la información documentada. Que más nos menciona en el 753, que es el control de la información documentada, de que esté disponible. Disponible quiere decir que si alguien va y me lo pide, señor, acá está, ¿no? Que sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite. Si me lo piden, acá está. Está disponible, ¿no? Que esté protegida también. Por ejemplo, si está en la nube o está en un software, quizás alguna clave de acceso para poder ingresar, para que no hagan uso inadecuado, o para que no pierda la integridad del documento. De repente alguien ingresa, me modifica los datos, me cambia el título, cambia el nombre del que lo revisó, del que lo elaboró, cambia la fecha, le ponen la revisión distinta, cambia el nombre de la empresa. Entonces, protege tu documento. Protege la información documentada. Protege tu video, tu foto. Protege el mensaje que tú has enviado, el correo electrónico que tú has enviado. Ten esa evidencia y eso tiene que estar debidamente protegido. Entonces, es lo que te pide en el 753, de cómo tú debes controlar tus documentos, ¿no? Tu información documentada. No documentos, sino tu información documentada. Ya, información documentada abarca mucho. Metos manuales, procesos, procedimientos, etcétera. Ya, fotos, como les he mencionado, videos, documentos escritos, x cosas. En este 753, importante también tener en consideración, si tú distribuís documentos o información documentada, ¿quién tiene acceso a esto, no? También el tema de la recuperación y su uso. El almacenamiento, como ya les había comentado, la preservación, ¿no? La elegibilidad, tener bastante cuidado con esto. El control de cambios, en qué versión está el documento. De repente alguien ingresa por ahí y me lo cambia del 1 al 2. La conservación y la disposición de mis informaciones documentadas. Entonces, esto me permite hacer un correcto control de mi información documentada, ¿ya? Bueno, hasta acá, por favor, preguntas para pasar al 8. Muy bien. Ok, perfecto. Requisito 8 es operación. Ya estamos en el hacer. Estamos en el hacer. Y el 8.1, que es planificación y control operacional. Control operacional ya me conlleva a empezar a implementar lo que yo planifiqué, ¿en dónde? En el requisito 6, ¿no? Por eso acá me menciona y me dice, ¿no? Yo, como empresa, debo. ¿Qué tengo que hacer? Establecer, implementar, controlar, controlar para que no se me salga del proceso, eso no se me salga de la línea, ¿no? En pocas palabras, si no, sale un producto de repente defectuoso, si es una contaminación, etcétera. Y luego mantener lo que ya tengo. Y acá me menciona. Vamos a implementar esto de acá. Pregunto, ¿qué es 6.1? ¿Qué implemento del 6.1? ¿Qué es lo que habíamos conversado en el 6.1? ¿Qué existe en el 6.1? ¿Y qué existe en el 6.2? Porque lo que me dice acá es, establece, implementa, controla y mantiene procesos para satisfacer los requisitos del sistema, ¿no? Y luego para implementar las acciones determinadas en estos apartados. ¿Qué tenemos en el 6.1? ¿Y qué tenemos en el 6.2? ¿Cuáles son esas acciones? A ver, pregunto, ¿cuáles son las acciones del 6.1 y cuáles son las acciones del 6.2? ¿A qué se refiere? Muy bien. 6.1, tenemos los riesgos y oportunidades, ¿correcto? ¿Qué más tenemos, Ronald, ahí? A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos riesgos y oportunidades. ¿Qué más hemos visto en el requisito 6? Algo importante en medio ambiente. Si estamos acá hablando del control operacional, muy bien, ¿no? Los controles para poder minimizar o mitigar justamente lo que nos dice Ronald, ¿no? Ahí está, temas de la matriz, aspectos, impactos ambientales, ¿correcto? ¿Qué más en el 6.1? ¿Recuerdan que se establecía en este requisito? La planificación de 6.1.4, planificación de acciones. 6.1.4, planificación de acciones. ¿Correcto, Juana? Planificación de acciones. Entonces, esto de acá me va a permitir trabajar acá, en el 6.1. ¿Ok? Todo lo que es 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, inclusive también me va a permitir trabajar lo que es la implementación de los requisitos legales. ¿Que eso está en dónde? En el 6.1.3. ¿Ya? 6.1.3. Ahora, en el 6.2. ¿Qué trabajo en el 6.2? ¿Qué tengo que implementar en el 6.2? ¿Qué habíamos visto en el 6.2? ¿Qué dice la norma? 6.2, ¿qué es? Objetivos ambientales. Muy bien. Entonces, ahí hemos visto un apartado que dice planificación para lograr los objetivos ambientales, ¿no? Por lo tanto, esa planificación quiere decir qué cosa vamos a hacer para poder implementar esto de acá. Es lo que nos preguntamos en el 6.2. ¿De qué cosas vamos a hacer para implementar? Ya en el 8.1 lo hacemos acá. Acá recién empezamos a implementar. En el 6.2 planificamos. ¿Qué hacemos? En el 8.1, planificación y control operacional, empiezo a implementar lo que se ha planificado en estos requisitos 6.1 y 6.2. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estamos en el 8.1 y me dice la organización debe. No se olviden esto de acá. Ya no se olviden siempre el debe. El debe es un requisito obligatorio. La organización debe controlar, ¿no? Los cambios planificados. Y examina. Por eso, controlar. Tienes que controlar, sino que te sale de control. Por eso que es control operacional. Controlar los cambios planificados. ¿Por qué? Porque estos cambios planificados, ¿de dónde vienen? Del 6. En el 6.2 ya te estableciste planificación. Entonces, ahora tienes que hacer un control para que estos cambios no se desvíen de tu sistema. Examinar. Inclusive te dice examinar cuáles son las consecuencias de los cambios no previstos. Y tienes que tomar acciones para mitigar los efectos adversos cuando sea necesario, ¿no? Acá más o menos ya te está direccionando al 8.2. Que lo vamos a ver a continuación. Tienes que asegurarte de que estos procesos que tú contrates externamente, porque lo puedes también hacer para un producto o servicio, puedes contratar también externamente, estén controlados porque tú tengas influencia sobre ellos. Porque si tú contratas algo que es externo y esta empresa, cuando te lo lleva del punto A al punto B, por acá se genera una contaminación. Y si tú no tienes control, lamentablemente te va a generar un riesgo, ¿no? ¿A quién? A tu sistema de gestión. Entonces, controla externamente que esté controlado tus procesos. Si es que tienes contratados externamente. Si no, no hay problema. Tercero, información documentada. ¿Qué tipo? Ya hemos visto qué tipo de información documentada a medida de que esa información documentada te dé confianza, ¿no? De que todos tus procesos que tú estás llevando a cabo se hayan llevado según lo planificado. Por eso que tu requisito 6 debe tener coherencia con tu requisito 8. Porque en el 6 planificas y en el 8 ejecutas, ¿no? Por eso existe acá la coherencia de que tus procesos se hayan llevado a cabo según lo planificado. ¿En dónde? Acá. Y en dónde piensas ejecutar en el requisito 8. ¿Ok? Ahora, ¿qué más nos menciona con respecto al ciclo de vida, la norma? En el 8.1, planificación y control operacional nos dice de que la organización con respecto al ciclo de vida, ya sabemos a qué se refiere cuando hablamos del ciclo de vida, ¿no? Desde que tú adquieres materia prima, comercializas, se procesa, hasta que llegan a la disposición final. La organización debe establecer controles según corresponda, ¿no? Para asegurarse de que sus requisitos ambientales, que tú ya los tienes establecidos en el 6.1.3, porque ahí tú estableciste requisitos ambientales, se aburren en el proceso de diseño y desarrollo, ¿de qué? De tu producto o servicio, considerando, y acá viene lo importante, considerando cada etapa de su ciclo de vida. O sea, te está diciendo, desde que tú adquieres materia prima hasta la disposición final, tú tienes que establecer controles. O sea, la norma te está pidiendo que establezcas controles en cada etapa de su ciclo de vida. Ojo con ese detalle, ¿ya? Siguiente. Estos requisitos ambientales, tú tienes que, nos dice acá, la organización debe determinar sus requisitos ambientales para la compra de productos o servicios. Si tú vas a comprar, por ejemplo, un producto X, tú que le vas a pedir a esta empresa tercera o a este proveedor, mira, yo quiero que este producto sea un producto ecoamigable. Ah, muy bien, entonces yo te voy a vender tal producto que este producto es biodegradable. Ah, muy bien. Entonces, son requisitos ambientales que tú le estás pidiendo a una empresa X en lo que se refiere a compra de productos o servicios, ¿ya? Comunicar requisitos ambientales pertinentes. Nuevamente, no se habla de la comunicación de requisitos ambientales pertinentes. Por ejemplo, aquí en un proveedor, mira, ¿sabes qué? Para este producto yo necesito que me vendas tal producto o tal, ¿no? Tal elemento. Pero quiero que el empaque sea ecoamigable. Proveedores externos, ¿no? Algún proveedor que tenga significado, algún contratista también de repente, ¿no? Etcétera. No quiero que no me traiga nada de papel. Todo es digital. ¿Ok? Entonces, de esa manera tú le estás comunicando a esos requisitos ambientales que tú tienes como empresa. ¿Para qué? Para que este proveedor tercero, para que este contratista, para que este visitante, para que este cliente lo cumpla. ¿No? Porque tú le estás comunicando externamente. Para de interesada externa. ¿Qué más nos menciona en este último detalle? Considerar la necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales y significativos, ¿no? Asociados con el transporte o la entrega, el uso, el tratamiento, al fin de la vida útil y la disposición final. En pocas palabras, lo que nos menciona acá, ¿no? El ciclo de vida. Entonces, en cada etapa del ciclo de vida debemos establecer controles. Controles para poder hacer frente en el caso que se produzca alguna emergencia, en este caso. Y eso lo vemos en el 8.2. En el 8.2 ya hablamos de dos aspectos. La preparación y la respuesta. Lo que nos decía el objetivo del sistema de gestión ambiental. El sistema de gestión ambiental nos hablaba. El objetivo es proteger el medio ambiente y también responder ante las condiciones climáticas adversas. Por lo tanto, proteger por un lado, pero también tiene que hacer frente por otro lado. Y acá, en hacer frente por el otro lado, tú tienes que prepararte y responder ante esa emergencia. ¿Para qué? Para que tú tomes acciones. ¿Para qué? Para prevenir, para mitigar consecuencias de estas emergencias, de estas situaciones de emergencias que te puedan generar una magnitud, una emergencia de tal magnitud o de tal impacto. Evaluar y revisar, ojo, periódicamente, los procesos y las acciones de respuestas planificadas. En particular, después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o que se hayan realizado pruebas. Entonces, siempre es importante hacer, como lo dice acá, ¿no? Las pruebas, los ejercicios, los circulatros, para poder reaccionar en un momento específico y no dormirnos en los laboreles. Entonces, hay un derrame, inmediatamente tomamos acción, respondemos a esa emergencia de manera inmediata, sabemos qué tenemos que hacer, sabemos quiénes son los involucrados, quiénes son los que deben estar ahí haciendo frente, ¿no? Entonces, eso es siempre estar al pendiente y responder ante una emergencia que se pueda presentar de manera real, por así decirlo, o para eso sirven los ejercicios, los simulacros, hacer pruebas periódicamente, ¿no? Para ver cómo responde el personal, cómo responde el equipo de respuestas de emergencias, cuál es el canal comunicativo, cuáles son los porcentes comunicacionales, a quién hay que informar, qué informamos, a quién se le comunica, a quién declara, a quién no declara, toda una planificación de acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos permite tener una base comunicacional, tener un orden, saber por dónde empezamos, hacia dónde vamos, hacia dónde apuntamos, qué esperamos, ¿no? A qué le comunicamos, a qué autoridad, qué comunicación se realiza, interna, externa, es pertinente, no es pertinente, se comunica de repente a UEFA o SINMERMIN, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de una evaluación y revisión periódica de todos estos procesos internos que la empresa lo debe tener para que no pase lo que pasó con este ejemplo de ventanilla, caso puntual, ¿no? Para que se tome un ejemplo de lo que realmente pasó ahí. Reacción inmediata a la respuesta. Y el objetivo del sistema de gestión ambiental te pide que respondas, ¿no?, de manera inmediata ante una situación de emergencia, porque el objetivo del sistema es proteger el medio ambiente, pero también responder ante situaciones cambiantes que se puedan presentar, ya sea por temas naturales o por la mano del hombre, ¿ok? Hasta acá, por favor, preguntas 8.2 y luego pasamos al 9, ya estamos en la verificación del ciclo de HBA. ¿Me comentan, por favor, todo claro, todo bien? ¿Tenemos preguntas, consultas del 8.2? Todo que no dice Ronald. Perfecto. Vamos al 9, evaluación del desempeño, ¿ya? Ahora, acá tenemos cuatro términos importantísimos. Seguimiento. ¿A qué le hago seguimiento? Medición, ¿no? Seguimiento es a algo. A ver, pregunto, ¿a qué le hacemos seguimiento? A ver, pregunto, ¿a qué le hacemos seguimiento? De todo lo que hemos hablado, ¿ah? ¿A qué le hacemos seguimiento? ¿O a qué le podríamos hacer seguimiento? Para ver si estamos cumpliendo con algo, si estamos avanzando en el cumplimiento de alguna meta. ¿A qué? A ver. Muy bien, excelente. Al entrar a los objetivos, me hago seguimiento a los objetivos. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué mido? ¿Qué mido acá? ¿A quién le hago medición? ¿A qué le hago medición acá? Puede ser también a los objetivos, ¿ah? Porque me decía que los objetivos deben ser medibles, ¿no? Se le debe ser seguimiento. Entonces, ¿seguimiento a qué? A cómo van los objetivos. Cumplimiento de objetivos. Medición a los objetivos. Pero, ¿a qué más? A ver, medición. A ver, algo más. Los objetivos sí me pide que los mida. Dice, objetivos tienen que ser medibles. Perfecto, pero a ver. Algo más en medición. Bueno, si voy a hacer, por ejemplo. Voy a hacer una medición de la contaminación del aire. ¿Utilizo algún equipo para hacer esto? Sí o no. O algunos equipos para hacer esta medición de cómo está el aire. Por supuesto que sí. Entonces, si utilizo algunos equipos, pregunto, ¿estos equipos deben estar o no calibrados? Sí, muy bien. Siguiente pregunta. Hasta ahí estamos bien. ¿A qué más? Y una vez que yo obtengo estos datos, por ejemplo, de este monitoreo, ¿no? De calidad del aire o hago seguimiento a mis objetivos y veo que mis objetivos, caramba, no se han cumplido de manera correcta o veo que la contaminación del aire está fuera de parámetros normales. Es en donde yo hago esto de acá. Analizo la información. Empiezo a analizar. Oye, mira, acá. Caramba, la contaminación del agua está fuera de los parámetros establecidos. No está dentro de lo normal. Algo está pasando acá. La contaminación del aire, hay muchas maniaciones de gases tóxicos. No, el cumplimiento de los objetivos no están yendo como pensábamos. Estás analizando acá. Y luego, haces esto. Evalúas. Evalúas. Ah, no. Acá tenemos que hacer algo. No nos podemos quedar así. Tenemos que tomar acción. ¿Ok? Tomamos acción acá porque empezamos a evaluar. Esto de acá no puede ser. Tomamos acción inmediatamente. Entonces, en este 9.1 es básicamente esto. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. ¿No? Donde nos dice. Tú como organización tienes que hacer lo siguiente. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. ¿De qué? De tu desempeño ambiental. ¿No? Ya les mencioné más o menos algunos ejemplos para que se hagan mención. ¿No? En este caso, debes determinar lo siguiente. ¿Qué necesita seguimiento y medición? Ya Ronald no respondió a los objetivos. Medición, por ejemplo, calidad del aire, calidad del suelo, contaminación, etc. ¿Qué métodos de seguimiento vas a hacer? Medición también. El análisis. ¿No? ¿Cómo vas a evaluarlo? ¿Cuáles son tus criterios? Tus indicadores. ¿No? Para que puedas contrastar los datos. De repente en un ECA. De repente por ahí un ECA. Un estándar de calidad ambiental. ¿No? ¿Cuándo se deben analizar? Se supone que el cuándo debería ser cuando tú tengas resultados. Desde un punto de vista. ¿No? Por eso nos dice ahí. Y evaluar los resultados. Por eso ya es la evaluación de estos resultados. El seguimiento y la medición. Con seguimiento de objetivos y medición, por ejemplo, del estándar de calidad del aire que está fuera de parámetros normales. A eso tienes que hacerle una evaluación. ¿No? Y luego nos dice cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición. Cuando tú determinas cuándo lo vas a hacer y en qué momento lo vas a hacer. En esto se enfrasca, señores. En pocas palabras, el requisito 9.1. En generalidades, la misma norma te menciona. Lo que ya les mencioné. Por ejemplo, medición de equipos que estén calibrados. ¿No? Que se hayan verificado. Porque eso te va a permitir que tú tengas una medición adecuada. De un estándar, por ejemplo, de calidad del aire. La comunicación o la organización debe comunicar externa e internamente sobre estos resultados. Que es el desempeño de tu sistema de gestión ambiental. Debes conservar información documentada como evidencia de esto. Y tienes que evaluar, ojo, finalmente. Una vez que tú haces seguimiento, analizas, evalúas. Cómo está tu desempeño ambiental y la eficacia de tu sistema. ¿Ok? En el 9.1.1 que es generalidades. En pocas palabras. Y en este 9.1.2 te pide algo importante. Que tiene relación directa con el 6.1.3. Pregunto. ¿Qué se establece en el 6.1.3? ¿Qué determinamos en el 6.1.3? ¿Qué establecimos en el 6.1.3? ¿De qué hablamos en el 6.1.3? ¿Lo recuerdan? 6.1.3. De los requisitos legales. Correcto, Fata. Muy bien. Entonces, si en el 6.1.3 yo determino requisitos legales. Es en este requisito, señores. En que yo voy a evaluar el cumplimiento de estos de acá. En este requisito, 9.1.2, yo evalúo si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con estos requisitos. Para ello, yo voy a determinar con qué frecuencia voy a llevar a cabo este cumplimiento. O sea, esta evaluación de cumplimiento. Ojo, ¿con qué frecuencia? Ustedes determinan la frecuencia. Evaluar el cumplimiento. Una vez que yo determino frecuencia, evalúo cumplimiento y tengo que tomar acciones. Si es que son necesarias. Claro, porque si me dices, oye, mira, tú no estás cumpliendo con la normativa tal, ya. De cuidado. Estos estándares están que te salen de control y tú tienes que cumplirlo. Entonces, tienes que tomar acción. Mantenerle conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento. Tú tienes que ser consciente. Tú tienes que mantenerle la toma de conocimiento y comprender realmente que tú estás cumpliendo a este nivel, a este estado de cumplimiento. Eso es fundamental y que lo tienen que tener presente para poder determinar lo que tú ya has establecido en el 6.1.3 como determinación de requisitos legales. Y luego en el 9.1.2 tú evalúas que estás cumpliendo con estos requisitos. Por eso que acá evaluamos ya el cumplimiento en sí de los requisitos legales, ¿no? Que se hayan establecido en el 6.1.3. Por eso que el 6.1.3 te dice, tienes que determinar y luego tienes que tener acceso a estos requisitos. ¿Y para qué? Para que en el 9.1.2 tú los evalúes. ¿En base a qué? En base a cumplimiento. ¿Ya? En base a cumplimiento. Y luego tenemos el 9.1. Este requisito 9.2 nos habla de las auditorías. Y bueno, las auditorías internas, en este caso, se llevan a cabo, ¿no? A intervalos planificados. ¿Cada qué tiempo? La organización dirá, lo hago cada 6 meses, cada año, año y medio, 3 meses, 2 meses, lo hago de manera mensual. Eso queda a criterio ya de la empresa, de la organización, en poder determinar cada qué tiempo va a realizar estas auditorías. Porque hay unas auditorías que le van a permitir a la empresa, le van a permitir, ¿no? Ver si cumplen los requisitos legales, ver si se cumple con los estándares que se han establecido, ver si realmente el sistema, pues, es eficaz, es eficiente, es adecuado, es conveniente, conveniente, se cumple realmente con el estándar ISO 14001 o simplemente no se está cumpliendo. Para eso, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener un programa de auditoría, ¿no? En este programa de auditoría, lo que vamos a establecer es, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas auditorías vamos a realizar, por ejemplo, en un determinado tiempo? ¿No? O a dónde o qué auditoría vamos a realizar. De repente, auditorías internas, auditorías a un proveedor, que son auditorías de segunda parte, de primera parte, etcétera. Que estas auditorías van a estar escritas en un documento llamado programa de auditoría. Y este programa de auditoría tiene que ser gestionado por personas competentes que conozcan, que sepan, porque se tienen que elegir a los auditores que van a ser estas auditorías, ¿no? E inclusive también ver el tema de los recursos, los procesos que se van a ver involucrados para poder, ¿no? Realizar la auditoría ya en su momento dado, acorde a un plan debidamente elaborado y establecido para que se pueda ejecutar y verificar el desempeño y el nivel de eficacia de este sistema de gestión ambiental. Ok, esto en el 9.2 relacionado a las auditorías. En este programa de auditoría, recordemos que esto tiene que ser documentado, porque esto me tiene que decir, ¿no? En qué momento hacemos auditorías, en qué momento se realizan, cuándo se van a realizar, a qué proceso, a qué área, ¿no? A qué proveedor probablemente también. Y esto tiene que estar documentado, básicamente. En el programa de auditoría, se tiene que estar también descrito el criterio, o sea, qué normas vamos a auditar. Si es 14.001, hay quien hay que decir ISO 14.001, ¿no? ¿Quiénes son los auditores que van a llevar a cabo esta auditoría? Y también, ¿no? Nos dice asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente. ¿Por qué es importante esto de acá? Porque si la alta dirección, ¿no? No se le comunica. Y los resultados de las auditorías, lamentablemente, va a pensar que todo está bien. Va a pensar que todo está a color de rosa. Pero no es así. ¿Por qué? Se le tienen que informar porque él ha delegado responsabilidad a un profesional o a muchos profesionales para que le informen, ¿no? A la alta dirección de cómo está su desempeño de su sistema de gestión ambiental. Entonces, si yo contrato a Ronda, a Juana, a Fernando, es para que ellos me informen. Cuando hay una auditoría, me diga, ¿sabe qué? Señor de la alta dirección o señor tal, hemos tenido cinco no conformidades. ¿Por qué? Por esto, por esto y por eso. Ah, perfecto. Bueno, ya pasó. Evaluemos, trabajemos en las acciones y hay que mejorar. Esto la próxima vez no debe de pasar. Entonces, para eso, yo delego responsabilidades para que ellos me informen de la calidad del desempeño del sistema de gestión ambiental. En este caso, en una auditoría. ¿Ok? Y finalmente, también existe otro proceso que me permite evaluar, ¿no? Tres aspectos importantes. La adecuación, la conveniencia y la eficacia del sistema de gestión ambiental, ¿no? La adecuación, que en pocas palabras, nos habla de cómo tu sistema de gestión ambiental se ha implementado de manera adecuada en tu empresa, en la organización. La conveniencia hace referencia a cómo tu sistema de gestión ambiental encaja a la cultura de la empresa. Y la eficacia, el grado en que se cumplen las actividades planificadas y que estas, pues, se han implementado de manera adecuada, ¿no? Según la adecuación y según la conveniencia. Por lo tanto, en esta revisión por la dirección, que también se establece ya a intervalos planificados, va a dar redundancia. La organización dirá, yo lo hago cada tres meses, lo hago cada seis meses, lo hago cada año. Eso la organización lo tiene que determinar. Y estos resultados, lo que van a permitir es que la empresa tome acciones, que la organización establezca acciones para poder seguir mejorando. Porque si estos resultados, probablemente, ¿no? O tenga, y yo verifique que los objetivos no están en un buen camino, que los aspectos ambientales significativos hay problemas, ¿no? Que los requisitos legales no se están cumpliendo, que las necesidades expectativas que se han determinado en el 4.2, que están generando de repente algún problema comunicacional con estas partes interesadas, cambios de repente en los riesgos de oportunidades, etcétera. Eso tiene que estar, ¿no? Como consideración importante en esta revisión por la dirección. ¿Para qué? Para yo poder cerciorarme de que todo esto está controlado, como alta dirección, ¿no? Está controlado. Si esto está controlado, perfecto. Pero si hay problemas, bueno, quizá lo pueda haber, porque eso del problema, ya sabemos que el problema lo debemos transformar en oportunidad. Recuerda, ¿ya? Transformar el problema en oportunidad. Entonces, la revisión por la dirección lo realiza en la alta dirección a tiempos establecidos que ya él o ella, la alta dirección lo tipifique y que revisa, pues, básicamente varios puntos de la norma, casi toda la norma, en pocas palabras, para ver, verificar, como les he comentado, la conveniencia, la adecuación y la eficacia, ¿no? Del sub-sistema de gestión ambiental. Esta revisión por la dirección lo dice acá, incluye lo siguiente, ¿no? La información sobre el desempeño ambiental de la empresa, qué oportunidades de mejora pueden haber, las comunicaciones pertinentes, ya sabemos cuáles son estas comunicaciones, las partes interesadas, de repente alguna queja de un cliente, un proveedor, y también los recursos. Porque puede ser que yo no he brindado muchos recursos el año pasado y este año hay que brindar un poquito más, entonces hay que hacerlo, porque eso forma parte de la mejora continua del sistema de gestión, ¿ok? Y en las salidas, las salidas vienen a ser ya qué acciones vamos a hacer, ¿ok? Las salidas, o sea, qué cosas voy a hacer yo debido a que he tenido este resultado de la revisión por la dirección. Por ejemplo, las conclusiones sobre la conveniencia, la adecuación y la eficacia. Quiere decir que mi sistema no está del todo bien, ¿no? Las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora, qué cosas vamos a hacer con oportunidades de mejora, qué cambio voy a hacer a mi sistema de gestión ambiental, mis objetivos ambientales no se han logrado, qué ha pasado, ¿no? Hay que hacer, hay que tomar acciones, hay que emprender acciones. Las oportunidades que tenemos hoy en día para poder integrar, porque la conveniencia me dice de que mi sistema, pues, no encaja en la cultura de la empresa, entonces hay que ver la forma de poder integrar esto a la organización, a los procesos de negocio, que esto sea, que tenga una mayor implicancia, una mayor relevancia. Hay que verlo de una manera mucho más estratégica, cualquier implicación con la organización tiene que ser directamente al desempeño del sistema de gestión ambiental, tiene que tener una predominancia sobre la eficacia del desempeño, etcétera. Y esto de acá también, todo lo que venimos conversando, tiene que mantenerse como información documentada, o sea, de lo que voy a hacer, ¿no? Bueno, tengo el resultado de la revisión, perfecto, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer esto, 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 esto y esto de acá. ¿Qué vendrían a hacer? Emprender las acciones como salidas de la revisión por la dirección. O sea, ¿qué cosa vamos a hacer? Todo esto tiene que estar documentado de que se hizo la revisión por la dirección, ¿no? Digamos un acta, mayormente casi es un acta, como buena práctica, un acta de la revisión por la dirección. Y acá está lo que ya les comenté, ¿no? La adecuación, conveniencia y eficacia. Ahí está la conveniencia, cómo encaja en la empresa, el sistema, la adecuación, cómo la has implementado de manera adecuada y la eficacia, si realmente has logrado lo que te has planificado. Por ejemplo, tus objetivos, tus requisitos, etcétera. O sea, eso de ahí lo has logrado, si lo has logrado y todo se implementado de manera adecuada, correcta, relevante y transparente, estamos hablando entonces de eficacia. Y eso, ¿cómo lo vas a medir? Auditorías, revisión por la dirección, etcétera. Ya sean auditores de primera parte, de repente de segunda parte, un proveedor, un tercero. O quizás que tú tengas las auditorías por certificación o por recertificación a tu sistema de gestión ambiental. Muy bien. Preguntas, por favor, de este requisito penúltimo para pasar al requisito final, que es el requisito número 10. Ya con este requisito, básicamente estamos ya en la parte del ciclo de actividad del actuar, que es la mejora, donde tenemos el 10.1, que es generalidad, es el 10.2, que es no conformidad de adición correctiva, y el 10.3, que es mejora continua, ¿no? Si no hay consulta, bueno, el 10.1 es cortísimo. Acá nos habla sobre las oportunidades de mejora del 9.1, del 9.2 y del 9.3. Recordemos, 9.1 ya sabemos qué es, seguimiento, medición, evaluación y análisis. 9.2, sabemos qué es 9.2. Ahí hablamos del 9.2. Recuerden que tenemos en el 9.2, ¿qué cosa vimos en el 9.2? Las auditorías, ¿no? Y en el 9.3, tenemos la revisión por la dirección. Entonces, si yo hago seguimiento a mis objetivos, a mis requisitos legales, tengo resultados de auditorías, tengo resultados de la revisión por la dirección, yo tengo que establecer mejoras en base a estos resultados. Por eso me dice ahí, para lograr resultados previstos del sistema. En el 10.2, no conformidad, si tengo una auditoría y tengo una no conformidad, yo tengo que reaccionar de manera inmediata, ¿no? A la no conformidad. No puedo dejar que pase mucho tiempo. La reacción tiene que ser inmediata y tenemos que implementar la acción correctiva necesaria para poder minimizar el efecto adverso, ¿ya? La acción correctiva es llegar a la causa raíz y evitar la no recurrencia. O sea, que esto no vuelva a pasar. Porque si esto vuelve a pasar, realmente sí nos puede generar un problema de gran magnitud. La no conformidad se presenta, analizamos causa raíz, establecemos el proceso para analizar la causa raíz, identificar la causa raíz, implementamos la acción correctiva y si tenemos que hacer un cambio de sistema, lo tenemos que hacer, ¿ya? Porque eso nos permite seguir mejorando continuamente. Estas acciones correctivas, recuerden que la acción correctiva tiene que atacar la causa raíz, ¿ya? Tiene que atacar la causa raíz, no se olvide. No es una corrección, es una acción correctiva. Hay que también tener acá información documentada como evidencia de que sí implementó la acción correctiva. Bueno, ahí tenemos los informes, tenemos las solicitudes correctivas, tenemos el análisis de causa raíz, o sea, tenemos todo eso que nos permite tener información documentada de este último proceso. Y ya la mejora, como 10.3, bueno, como su propio nombre lo dice, mejora mejorar la calidad, continuamente, tres aspectos, no se olvide, conveniencia, adecuación y eficacia. Y lo repito nuevamente, mejora tres aspectos, conveniencia, adecuación y eficacia. Conveniencia, hace referencia a tu sistema de gestión ambiental, cómo se ajusta a la cultura de la empresa, al proceso del negocio, a la naturaleza de las actividades y la adecuación, cómo tu sistema de gestión ambiental se ha implementado de manera adecuada y la eficacia creada en el cumplimiento de los resultados previstos. Y eso sería todo por el día de hoy. Estimados, no sé si tienen alguna consulta, por favor, sobre la clase Fernando, Juana, Rona y Charo. Espero que les haya sido de importancia. Es importante siempre hacer la casuística para que esto realmente tenga una importancia en la relación del curso, porque es un poquito teórico la interpretación y todo esto, pero creo que con la casuística se entiende un poco mejor, para darle un mejor sentido al desarrollo. Quedo atento, por favor, si hay alguna consulta sobre el particular. Fernando dice que todo está claro, perfecto, muy bien. Gracias, Fernando. Si no hubo cambios en las cuestiones internas, no dice Rona, una pregunta. Si no hubo cambios en las cuestiones internas y externas, estamos hablando del requisito 4.1 de la norma, en la presentación a la alta dirección solo se puede mencionar que se mantiene, correcto, ¿sí? Correcto, Rona. Si no hubo cambios, no hubo alteraciones, no hubo aspectos que se han identificado, porque es muy importante, recuerden que el mantenimiento es continua. Si en un momento identificamos cambios en el contexto interno y externo, ya sea por el análisis FODA, como ejemplo que hicimos, si en el momento transcurso es diferente, pasan los meses, pasan los años y hay cambios en este contexto y se generan cambios en la revisión por la dirección, esto sí tiene que ser, digamos, comunicado a la alta dirección, esta revisión, hay que revisar cuáles han sido estos cambios, por qué se adicionó esto, por qué se tiene esto de acá, para que la alta dirección también esté, pues, informada y sepa, básicamente, ¿no? En este caso. Y si hablamos de la revisión por la dirección, es importante también estos mencionarlos, ¿ya? Y bueno, si no ha habido cambios, simplemente esto se mantiene, ¿no? Recuerden que el sistema es un sistema vivo, el sistema vive en su día a día. Si hay cambios, hay que comunicar, hay que informar, hay que generar comunicación interna, comunicación externa, para que esté informada la alta dirección, para que esté informada los niveles directivos de la organización. De esa manera, pues, todos sumemos esfuerzos, ¿no? La participación activa de todos hacen que el sistema realmente tenga un desempeño eficaz, ¿no? Que sea adecuado, que sea conveniente y que sea eficaz, en este caso. Eso sería, Ronald, por respecto a mi autoconsumbre, muy bien a la pregunta. ¿Me confirmas, Ronald, por favor? Si ha observado la duda, la consulta, la pregunta. Sí, muy bien. Listo. Entiendo, entonces, que no tenemos más consultas. Gracias, gracias a todos por mantenerse, ¿no? Hasta esta altura de la noche, de la capacitación. Les agradezco que pasen un buen fin de semana también, y cualquier consulta, igual quedo a disposición, si es que lo hubiese. Ahí está mi perfil de LinkedIn, para que puedan hacer cualquier consulta que lo puedan generar. Yo encantaba de poder ayudarlos y apoyarlos también, ¿ya? Un gusto. Me despido, buen fin de semana. Gracias. Gracias.